Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Games Room Chicos, estoy aquí para deciros que el vídeo que vais a ver es un fragmento de uno de los streams que hago en Twitch De verdad, le estoy dando muchísima caña a ese canal y os recomiendo fervientemente que le deis a follow En la descripción tenéis el enlace, así no os perderéis ninguno de mis directos que prácticamente estoy haciendo streams a diario Y otra cosita rara, os estaría muy bien que le diéseis al botón de suscribirse y activaseis la campana de notificaciones con la opción de todas De esa manera, Youtube os avisará siempre que yo suba un vídeo nuevo Y nada más, ya sabes solamente eso que quiero decir, así que, dentro vídeo A empezar el segundo... ¿Por qué te quedamos de ridículo mejor? Vamos a empezar con el nuevo Trivial Games Room Aquí tenemos a los tres invitados Alikes, Copurista y Peracero Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, como veis, ya estamos aquí con el buen overlay del Trivial Games Room En el equipo rojo tenemos a nuestra queridísima Alikes Con el color azul de la trifuerza de la sabiduría copurista Y con el color amarillo Color... Color bonito por excelencia Como en mi pelo No se le ha ocurrido nada más No, la verdad que sí, estaba pensando en algo de Zelda, pero el amarillo no lo usa El verde Como menos en la trifuerza de que está hecha El color dorado de la trifuerza, correcto Venga, me vale Te lo compro Peracero Qué tal, qué tal Bueno, antes de empezar con lo que son las pruebas Un poquito de momento spam para los canales Que no creo que les haga ninguna falta a varios de ellos Pero por si acaso Mi queridísima... Antes de nada, yo tengo una pregunta Una duda respecto al torneo este, Trivial Sí ¿Hay premio? Hombre, claro ¿Qué premio hay? La compañía de Johnny Hombre, por supuesto Es al que gane Al que gane Le mando un beso por correo certificado Bien Yo me le puedo ganar, eh Yo me le puedo ganar Un beso con lengua Un beso con lengua O sea, yo le hago así al sobre, así con lengua ¿Y cómo sabré yo que es con lengua? No tenéis que corroborar Aquí es una firma Y ponga, ha sido con lengua Hombre, por supuesto, está certificado ante notario Ah Por supuesto ¿El notario ha puesto lengua o la has puesto tú? La lengua se usa siempre La lengua usa todo el mundo Bueno Que como está diciendo Con el color rojo tenemos a nuestra querida Alikes Coméntate Preséntate un poquito para los que no te conozcan Bueno, yo soy Alikes Soy violinista Profesional Y hago directos en Twitch Tocando el violín Cantando, tocando la guitarra Y también jugando a videojuegos, por supuesto Y me gusta mucho Nintendo Así me gusta Es un, lo que se llama, un spam de calidad Un spam de libro Es curiosidad 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 de De Nuestra queridísima Alicia Para aquí en el En el canal de De Johnny 13 La primera cosa que hicimos Alicia y yo Cuando nos conocimos en persona Fue jugar al Smash Bros Hasta que, hasta que salió el puto sol Ademas hay una, hay una anécdota Hay una anécdota Y es la del Notral Game Maldito Maldito Hombre sí, esa es buena, esa es buena Pero ahí fuiste tú sola la que te vendiste Con, eh, con lo del Notral Game No, no, no No, no, es que no lo creíste Ni Omega ni tú Y sois tontos Porque no sabéis que el Notral Game Es algo muy básico Entonces es más competitivo Sabemos, sabemos Sabemos, sabemos de sobra lo que es el Notral Game O al menos yo sé de sobra lo que es el Notral Game Ahora sí, ¿no? Ahora sí, después de los años, eh, maldito Es una de... Pero, 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 pero fuiste tú la que nos dijiste Es que me han dicho que mi Notral Game no es tan bueno Pues toda la noche su Notral Game no está fallando Claro, dije eso Toda la noche cachondeándose Pues te pensaban que no existía Decepción Profunda Oye, tengo que reconocer que fue una noche muy divertida Y no sé qué Y no por lo que estáis pensando Si Si No, porque no dormíes No dormimos No dormimos de jugar Fue, fue muy divertido Fue muy divertido Si, si Bueno, con el color azul Tanto en el... Tanto en el equipo como que hay en el pelo Que es blanco pero se está poniendo azul Se está poniendo azul Por la luz Nuestro queridísimo copurista Conocido en el mundo entero Ah, yo Conocido en el... Hay que ser de altónico, Johnny Ahora es de altónico también ¿Quién no conoce a Copu por aquí? Yo Toma Toma En tu cara, Johnny Toma En tu cara Bueno, pues yo me llamo el Blancus Estoy en Marbella Vice Hago vídeos de Skyrim Y ya está Es difícil Te cuesta hasta inventarte algo que no sea... Que no sea cierto, eh Si, si, si Oye, escucha, tienes que cambiar el icono de Twitch Que te sales con el pelo azul Ya, es verdad, es verdad, es verdad Ya no está... Ya no está... Ya no está actualizado eso Es verdad, es verdad Bueno, por supuesto, el canal de Copurista Tanto en Youtube como en Twitch Conocido por todos los Game Roomies, yo creo Eh... Una eminencia, hacerla Para mi gusto, una eminencia Y... 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 Por supuesto, un amigo de los que no quedan Eh... ¡Joder! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, por favor! ¡Casado ya! ¡Casado ya! ¡Casado ya! ¡Casado ya! Bueno, yo soy... Me llamo Peracero Soy alcohólico Mucho gusto No, es broma Eh... Bueno, eh... Soy abogado O al menos eso me gustaría Soy abogado no ejerciente Me he colegiado el otro día Pero ahí estoy Si tenéis problemas legales El Johnny os ha estafado dinero La mica os ha hecho daño en los oídos gritando Lo que sea, yo os lo llevo Perfecto A mi me hacéis un llamar huelga y yo os lo llevo Lo más... Lo más correcto me parece que avises a la gente Que... De que... De que puedes llevar Todas las querellas que quieran poner contra mi Maravilloso Eh... ¿Dónde he estudiado lo de abogacía? ¿Dónde eres? Eh... Yo soy de Valladolid Ah... Lo que el máster de abogacía, el de acceso, le he hecho en Madrid Online Porque no estaban las cosas como para... Es que a lo mejor conoce a mi primo ¿Cómo se llama tu primo? Es que también he de abogado O sea, también he estudiado de abogado ¿Pero dónde? Porque tengo aquí colgado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo estaba viendo venir! Espere pacientemente con curiosidad ¡Lo estaba viendo venir desde lejos! No, pero me ha gustado Me ha dejado bastante satisfacido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Satisfacido! Yo también me hallo ¡Satisfacida! ¿No se dice así? ¿Cómo se dice? ¡Así, así se dice! ¡Satisfacido! ¡Satisfacido de toda la vida! ¿Cómo has dicho Copu? ¡Satisfacido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, estáis yendo por aquí por el chat ¿Se viene boda entre Jon y Copu? ¡Por supuesto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a dejar ya los chistes malos, por favor! Dejemos ya los chistes malos Eso es lo que podéis encontrar también en mi canal De hecho, seguro que alguno aquí puede dar fe Bueno, hay quien no lo consideraría chistes Pero eso es otra cuestión Bueno, para terminar ya con las presentaciones Pero Acero es un streamer más pequeñito tanto que Alicia como el Copurista Pero por favor, si no le conocéis, id todos a su canal a darle follow Porque muy buen contenido, muy fan de Zelda Y además está haciendo una serie cooperativa de Mayora's Mask ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Mayora's Mask Online! ¡Canela en rama! ¡Canela en rama esa serie! O sea, te ríes lo que no está escrito Ahora, bajad un poco el volumen de los cajes ¡Ja, ja, ja! ¡Aviso! ¡Ja, ja, ja! 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 Que eso siempre es un... Eso es un... Eso es un plus ¡Bueno! Ya hemos terminado el momento spam Viene el momento que... ¿Puedo decir una cosa? Claro, vi A lo mejor incluso también le gusta a Koki ¿De qué? ¿Sabes que hoy tengo un cartel Todavía en la que era una habitación de Mayora's Mask? Sí Hoy he estado con mi sobrino Sí ¿Y ese monstruo? Digo, pues ese monstruo es la luna con cara de otro mundo Y dice, pero yo le gano ¡Ja, ja, ja! Pero yo le gano O sea que mi sobrino va en camino de Serling Niño de 3 años gana a la luna de Mayora De toda la vida ¡Ja, ja, ja, ja! Pero le gano Hombre, pero le gano Es mi padre le puede En el fuerte niño Es mi padre le puede seguro ¡Ja, ja, ja, ja! Guay, 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 guay Es que te educar bien Eso está bien, eso está bien Vale, vamos ya directamente ya a lo que es el... A lo que es el juego, chicos Os comento Son... Seis pruebas distintas, ¿vale? Una será de preguntas Otra será de... Otra será de... De otro tipo de pruebas Como por ejemplo dibujos O... O... Música Cualquier otro tipo de cosas Tampoco vamos a estripar todo, ¿vale? Como ya os he comentado al principio La gracia aquí es que Todas las pruebas Todas las preguntas Todas lo... Todas las imágenes Todas las músicas Las han decidido Los Game Roomies Yo no he puesto nada No sé... No sé cuál le corresponde a cada uno No sé cuál le corresponde Cada pregunta La dificultad está En manos de los Game Roomies Tenéis en la... Tenéis en los... En los enlaces Todos los que estéis en el chat Un... Un enlace al Discord del canal En el cual podéis Seguir poniendo preguntas Para los siguientes capítulos Obviamente Antes de cada... De cada sección Os comentaré cómo funciona Pero ya os digo Que esto es de tontos O sea, esto está... Esto está fácil No hay que pensar mucho, ¿no? Que haya que darle muchísimas vueltas, ¿vale? No es que haya que darle muchas vueltas Así que Vamos a empezar Ya con la primera... La primera sección Dime el número, Rino El 3 El 3, perfecto, maravilloso Pues vamos a empezar Con la primera sección Que es el Photo Challenge Vamos a darle candela Vale, aquí En el Photo Challenge Os comento A... Tanto a los invitados Como a los que me estáis viendo Lo que os... De lo que trata la prueba Es que... De que yo os voy a enseñar Una imagen Un recorte de una imagen Un cachito pequeño De una imagen más grande ¿Vale? Y a raíz de esa imagen Tenéis que adivinar Pues... Que es lo que representa Puede ser un videojuego Puede ser un personaje Puede ser un objeto De un... De un videojuego ¿Vale? Eh... Y... Y solamente a través de ese cachito de imagen Pues tenéis que adivinar Lo que... Lo que significa Ya está diciendo por aquí Es... Es una botella Es una botella Es una botella Copu ¿Vale? Eh... Quiero que me... Quiero que me confirméis Eh... Gente de... Bueno, gente Invitados queridos Que veis... Si yo muevo aquí... ¿Lo veis? Perfecto Marvellous Eso es lo que importa ¿Vale? Eh... Va con... Va por orden Con lo cual... La primera imagen será para Alicia Que es la que está... Eh... La siguiente será para Copu Y demás Y si falláis Hay rebote ¿De acuerdo? Uh... Importante Si falláis Hay rebote A ver... Creo que se os ha quedado la cara... La cara gilipollas No, yo es que estoy feo Sí, pero... No tardo, no tardo Que seguramente sea... Que sea... Que sea... Medio bloqueado esto Ya está Sí... A ver... Aquí... Cosas de Lobs Ya está Arreglado 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 Vale, por supuesto También lo vais a ver en la... En la pantalla... La gente del chat Para que podáis jugar con... Jugar con nosotros Vale, pues empezamos La primera pregunta es... Para likes ¿Vale? Es un personaje Bueno, no lo he dicho Pero obviamente Todas las imágenes que traigo Son... O screenshots O portadas del juego O... Artworks oficiales No son... Un... No es un dibujo Que haya hecho alguien Sino que son oficiales ¿Vale? Vale, vamos a ver... Aquí está Lo veo bien... Perfecto Vamos allá El primero A ver si se ve... Espérate que no se está viendo todavía En total... Ahora... Ya se está... Ya se va a ver... Ahí lo tienes ¿Lo ves bien? Si hace falta que te lo haga más grande Te lo haga más grande Es un personaje Lo veo... Lo veo bien Lo veo bien Tienes que decir personaje O saga de videojuego En este caso tienes que decir el personaje El nombre del personaje Yo os preguntaré si tienes que decir el videojuego O lo que sea En este caso El nombre del personaje Eh... Creo que no es... O sea... Creo que no, que no Seguro que no Pero voy a decir... Shulk Pero no... Shulk Esto... Esto... No... No es Shulk Es que la espada no es la de Shulk Rebote, Copu Este tienes... Yo diría... Que es Dante De puta... Dante... 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 Dante de Devil May Cry creo, ¿no? No lo sé, creo que sí ¡Correcto! Dante de Devil May Cry No juego a Shashaga No juego a Shashaga Si se me permite ser técnico Ese más bien es Dante de Devil May Cry 3 Hostia, ya te digo Este viene pro Este viene pro Este viene pro Efectivamente... El día que va a perder No, pero es que... Joder... Devil May Cry 3 es de mis juegos favoritos Ah, pues yo no he probado la Shulk Está guapa Yo tampoco he probado Está bien, está... Bueno, a ver... Hay unos buenos... Hay otros que no tanto El 1 por ejemplo Ha envejecido bastante mal El 2 es bastante malo El 3 es muy bueno El 4 es pasable Y el 5 está bien Yo no he jugado de hecho A la saga tampoco Pero por la chaqueta No sé por qué si es que me sonaba O sea, la chaqueta El pelo blanco Pues me ha recordado antes Sí, pues mira Os lo está diciendo Rinoa por aquí Pues tenéis que jugar, ¿eh? Jajaja Aunque no jugáis lo de Devil May Cry Yo os pruebo a lo mismo Jajaja Pues ya lo digo Está muy bien, eh Además si habéis jugado Bayonetta O God of War O algo parecido Son muy parecidos Ah, que en Slash, ¿no? Sí, es muy tímida Claro Y además está muy bien El personaje El personaje es un chulezco En un montón Ya lo digo Os lo recomiendo Vale, pues vamos a... Vamos a limpiar por aquí Para pasar a la siguiente pregunta O sea, tengo un punto entonces Sí, sí, tú ya tienes un punto Jajaja Vámonos Vale, sí Siguiente... Siguiente pregunta Esperad que se ha vuelto a duramear las cámaras Madre mía Eh... Pues se van a estar durameando No, es porque... Es porque al quitar el... Al minimizar el Discord Se vuelve loco Ah, pues no lo hago Es que no lo hago a posta, obviamente Es que no lo hago a posta Pero como hay que estar con 27 programas aquí para que todo salga bien Pues apenas uno se lía Esperad, ya está, arreglado Vale, eh... Siguiente pregunta Esta vez para copurista, ¿vale? Vamos En este caso En este caso Tienes que adivinar El juego ¿Vale? El juego Del que es Este fragmento de pantalla Si hace falta que te lo haga más grande Lo dices Vale, vale El Donkey Kong El Donkey Kong El Donkey Kong de la NES Claro, no, no Ay, espera, espera Es un barril Es un barril Donkey Kong de la NES Si No Espera ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues no Espera Espera, espera un segundo ¿Me estás diciendo que eso no es de la arcade de Donkey Kong? ¿En serio? Pues... Yo te he dicho que Donkey Kong de la NES Que es lo que ha dicho copurista No es Ah, vale Eso iba a decir yo Eso, eso El vacío legal Los vacíos legales Son las especialidades de los abogados No, no, no Es el Donkey Es el Donkey Kong Es el Donkey Kong Es el Donkey Kong original El de... Pero a ver, no, no vale El arcade No vale Quiero decir... Hay que adivinar el videojuego Vale, a ver Copu ha dicho Copu ha dicho Donkey Kong Y yo he dicho Espera, tú dices Donkey Kong Eh... Yo digo Donkey Kong de la... De la... A ver... Si, yo digo que es el... No, incorrecto Alicia Eh... El... El... Super Mario... ¿Cómo se llama esto? Super... Super Mario... ¡Hala! Super... Super Mario Kong Super Kong Mario Super... Super Kong Mario ¿Qué va a ser el Mario? Pregunta del... El Mario... El Mario... El Mario... El Super Mario... El Mario... Bueno, no voy a decir... Claro... En general el Mario Super Mario Kong El Mario... Super Mario... Super Mario... No sé... ¿Cómo se llama? Di... Nos quedamos con Super Mario Kong Jajaja... 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 Pues sí... Obviamente... Obviamente... No... Rebote de nuevo copulista... Ah... ¿Hay más rebotes? Vale... Hay dos vueltas... Si ya fallas aquí... Ya no puedes acertar... Si ya fallas... No es el Donkey Kong... Qué coña... Obviamente... Obviamente... Esta pregunta del bueno... De Yo Soy Polo... Tiene trampa... Jajaja... Porque... Lo primero que piensas... Es que es el Donkey Kong... Hasta que no salga el... El... No sé... Jajaja... Jajaja... Eh... O sea... Es el Donkey Kong... Pero tiene otro nombre... Por el chat ya lo saben... Por el chat ya lo saben... Es el Donkey Kong... Pero tiene otro nombre... Puede ser... ¿No? Puede ser... Aquí... ¿A qué parece? A ver... Obviamente... Es un barril de Donkey Kong... Y yo me están liando... Vale... A ver... Me callo... Mario Bros... Es Mario Bros de la NES... Que es un Mario Bros... Pero ahí no sale Donkey... Así que no puede ser... Un barril de Donkey... Jajaja... Hay otro juego de Donkey... Hay más juegos de Donkey Kong... Hombre... Hay varios juegos de Donkey Kong... Jajaja... De la NES en este caso... De hecho... En la NES... Hay tres juegos de Donkey Kong... Que se llaman... Donkey Kong... Algo... De hecho... Si... Creo que son tres... ¿Donkey Kong Junior? ¿Donkey Kong Junior? ¿Donkey Kong Junior? Si... No... Error... Espera... No al Super Mario Bros... Sino al Mario Bros... Que es de dos jugadores juntos... Ese... Ese... No... Última oportunidad Alicia... Vale... Voy a decir... Resuelvo panel... Voy a decir... El Super Mario Bros... La pista... En la que aparece Donkey Kong... Tirando los barriles... No... ¿Pero es eso? ¿O qué hemos hecho? No... No es esa... Es que digo... A ver si cuela tío... Vale... Efectivamente... No habéis podido con esta... Es que esta... Tiene su trampa... Es... El Super Mario Odyssey... Nooo... No... No me voy a tomar por... El Odyssey... El Odyssey... El Odyssey... El Odyssey... Tío... Un pongazo... La madre es que los parió tío... Un demonio los ha creado... A tus críos... Pero no sabía en donde... Quiero el nombre... Esto lo ha hecho Polo... Esta lo ha hecho Polo... Yo soy Polo... A Polo le conoces... A Polo le conoces... A Polo le conozco... A Polo le conozco... Polo... Te voy a poner una puta demanda... Por daños y perjuicios... Yo... Estoy entrando a mi canal... Vale... En mi chat... Y voy a banearlo... Ya se está ganando baneo... Le voy a banear de mi canal... O sea... Vale... Eh... Siguiente pregunta... A ver... Que limpio esto por aquí... Esta pregunta es para... Para Pera... Para Pera... Para Pera... Para Pera... Si hace falta... Venga hombre... Si hace falta... Que te haga más grande... Aquí tienes que adivinar el juego... ¿Vuelve hacérmelo un poquito más grande? Si es muy fácil... Tienes que adivinar el juego... Que no se ve... Que no se ve... Perdóname... Que me pierdo... Que me pierdo... Esto... Tienes que adivinar el juego... Mira que... Mira que la persona que lo ha puesto... Podía haber sido cabrón... Y haber dicho que veías ese personaje... Pero le ha valido con el juego... Como hubo yo antes... Peleo... 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 Esto es un Zelda... Esto es un Zelda... Pero... Es el... Es el... Es el... No... No es un Zelda... Es el Hyrule Warriors... La era del cataclismo... Hyrule Warriors... La era del cataclismo... Yo creo que sí... No... Rebote... Cago en la puta... El trailer del Breath of the Wild 2... El trailer... Ah... Se me ha dejado juegos que no han salido... De Breath of the Wild 2... Breath of the Wild 2... Ajá... No... Kofu... El Breath of the Wild 1, ¿no? Sí... El Breath... Es el 1... 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 Y pensaba que era... Que era el Ganon... El Ganon Pocho... Que salía en el trailer del 2, tío... No... Es el 1... 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 Yo pensaba que Alicia lo sabía seguro, porque se la ha visto muy confiada Pues te puedes creer que no he visto yo al bicho ese en el juego Y mira que he jugado 120 horas Joder, pues sin ir más lejos en el... O sea, está en el suelo, pero nunca ha salido del suelo En la habitación en la que consigues el escudillano Sí, en el escudo del castillo Sin ir más lejos No me acordaba yo de este señor Es el Inox Esquelético Gracias, Diego Pregunta de Diego Loms, que como dato Solo os pedía el juego, no os pedía el personaje Así que en cierto modo Tampoco ha sido muy duro A mí salió el juego, así que no me importa O sea, el personaje Sí, sí, tú lo tenías todo, ¿no? Bueno, ya hay aquí gente diciendo Bueno, yo ya dejo de seguir a Pera Que aquí se me ha caído un... Se me ha caído un mito Vale Siguiente, siguiente No, no, no la toméis con Pera, coño O sea, no le pidáis Pera al Olmo Vale, siguiente pregunta En este caso para Alicia Para likes Vamos allá Tienes que adivinar el juego Vale Ahí lo tienes Ay, joder Yo este sé... No me sé el nombre Animal Crossing Animal Crossing Animal Crossing Animal Crossing Animal Crossing Claro ¿Cuál? Sí Eh... El New Horizons ¿No? Bien Buena Muy bien Es fácil Es que le he echado 360 horas al juego No me voy a fijar en la palmera Madre mía Voy a hacer el ridículo más ¿En gordo? Sí Sí, de hecho sí Me ha coincidido con el fondo de pantalla Bien, bien, bien Esta Alicia la ha sacado rápido Efectivamente es el Animal Crossing New Horizons Vale Eh... Siguiente Pregunta Para Copurista En este caso Tienes que aciertar El personaje Rirua ya lo sabe Y eso que todavía no lo ha visto Todavía Dios, por favor, dádmelo Dádmelo Falla, Copu Falla Este es mío, joder Perdón ¿Qué es esto? Si hace falta que te haga más grande Esto es mío Esto es mío Esto es mío A ver Por el color Y el estilo de dibujado Diría Algo de Golden Sun ¿Es juego o personaje? Es el personaje Tienes que ayudar al personaje Vale El personaje Así que diría que es ¿Se llama Isaac? O Hans Bueno, Hans Sería Hans Hijo de puta Efectivamente Es Hans O Isaac Los valen De Golden Sun Tres puntos para Copu Que está arrasando Está arrasando Vaya tela, eh Vaya tela Yo te quería, Copu Pero vienen Me vacilas Me ha dado las preguntas Espera, espera Ha fallado el Ginox Yo ya Yo ya te he perdido Te he perdido todo el respeto Ha fallado a medias Porque Hyrule Warriors La era del cataclismo No deja de ser un spin-off De Britain of the Wild Bueno, yo he dicho El tráiler de dos Es medio éxito Es medio éxito Yo Aquí alguno Aquí alguno Acaba con hostias Yo creo Aquí alguno Que se acaba dando De hostias Ay Dios mío Vale Última pregunta De esta prueba Para Pera Es el juego Es terminar el juego Me lo puedes hacer más grande Y la imagen Te pongo más grande Todo lo que quieras Este es difícil, eh Joder que si es difícil Este es bastante difícil Pregunta por cierto De la buena de Fyrior Te la manda con cariño Y con amor Tía, no Este no es Bellum Del Phantom Hourglass El juego El Phantom Hourglass El Dices que es el Zelda Phantom Hourglass Los gráficos Me parece que encajaría De Me encajaría En DS de software Yo voy a decir Phantom Hourglass Total Tampoco tengo mucha más idea Zelda Phantom Hourglass ¿No? Sí Efectivamente Zelda Phantom Hourglass Ahí lo tiene Madre mía Ole Mi polla Perdón Pero tío Pero tío Qué bien lo ha sacado ¿No? Estaba más perdida Con pulpo en un garaje Yo la verdad Es que no hubiese cabello No hubiese cabello Toma, eh Toma El ojo chungo Es medio payado Solo la tuya Pero mira, eh Mira Aquí va a pena ver O sea, hacerle las Joder Están diciendo por aquí Uy, la suerte Uy, la suerte Que coman la suerte Eso Yo no lo hubiese acertado Ni de coña Yo ni de coña Yo cuando vi Yo cuando vi la La imagen También pensé que no lo iba a acertar Yo ni de coña Eso nada Me cago en Dios Esto es muy complicado A ver Es que Es que no tenía No tenía ni idea Hasta que me he dado cuenta Que era como el malo final Sí O sea, lo he sacado por eso Porque Sí Es que es este cachito No, 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 no Claro, es que están diciendo todos ¿Por qué pone Spirit Tracks? ¿Por qué pone Spirit Tracks? Es que Ah, que me he equivocado yo Pero me he equivocado yo He puesto Spirit Tracks en la pantalla Pero es el Phantom Folglass Me he equivocado yo Me he equivocado yo Perdón Perdón Que por algún motivo Mi mente Mi mente se ha equivocado Para mí esta me da la victoria Es el Phantom Folglass Que soy yo Que estoy flipando Yo ni fui un adobo Madre 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 Joder hermano Vale, vale, muy buena Bueno, pues con esto ya queda Ya termina esta sección Vamos a por otra prueba Voy a quitar todo esto Vamos a quitar todo esto Y ya está Se queda todo Marcadito Vale, oye ¿Qué os ha parecido La primera La primera Prueba? Muy chula Muy chula Encantado Los ha molado Dante y Hans Tenían que haber sido míos Joder Sacad dos de mis juegos favoritos Y no me llega la pregunta Quiero que quede claro Quiero que quede claro Que obviamente Para hacerlo en el OBS Y demás Tengo que poner las preguntas Y sé que preguntas van a salir Pero como no sé Cómo se van a colocar Los participantes No coloco esta pregunta Para este Esta pregunta Para este Porque yo no sé Me has fallado Me has fallado Yoni Vas a recibir una demanda Prepares usted Para ser demandado Vale pues Los marcadores Van un punto para Alicia Un punto para Perdón Tres puntos para Copulista Y un punto para Pera Cero Copulista Se la ha sacado En esta prueba Oh fire De hecho He acertado Toda la que me han venido La he acertado A la del puto baril De mierda Eso es ilegal Eso es súper ilegal Eso es súper ilegal La del barril De me acerque Era como Este es otro juego Simulando el juego Sí Cuando has dicho Mario Me ha hecho un clic Y he dicho Hostia Será el Mario Este de saltar Y A ver Mario era Tenía razón Pero no era el que Con mucha mala leche Con mucha mala leche El 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 tema Somos 97 personas Viendo ahora mismo El trivia Chicos 97 personas Chicos Muchísimas gracias Por el apoyo Espero que lo estéis pasando Muy bien Vamos a por la segunda prueba Pera Como eres uno de los que va Ahora mismo perdiendo Te dejo elegir Te digo los nombres De las pruebas que quedan Y tú me dices Cual quieres hacer ¿Vale? Vale Pero es que ya se la sale Viene Viene el sabido Viene preparado Viene ya con los deberes hechos Vengo preparado Vale Pues vamos Con te lo resumo Así de mal Vale a ver Esta sección Es súper fácil Hace Ya ha pasado bastante tiempo Se puso de moda En Twitter Eso de Resume tu videojuego Lo peor que puedas Es una de Y decían cuatro mierdas Y pues el Pokémon ¿Vale? Pues básicamente es eso Nuestros queridos Games Roomies Han hecho De Han definido Un juego De una manera Intentando sobre todo Hacer gracia Con una frase corta O con un Parrafito corto Y lo que os toca adivinar Es ¿Qué juego es? Obviamente No hay que pensar mucho ¿Vale? Obviamente Todas las Todas las estas Están hechas un poco En clave de humor ¿Vale? Y obviamente Al igual que Con el anterior Con la anterior Eh Prueba Hay rebote Si falláis Pasamos al siguiente ¿De acuerdo? Empezamos esta vez Por Copu Obvio ¿Vale? Vamos a empezar Con la primera Te leo Te leo Te leo El Eh El resumen Aquí es el videojuego No hay que pensar mucho ¿Vale? De hecho Muchas veces No será ni un videojuego Particular Sino que incluso Será una saga Tampoco No es un personaje En particular Ni nada por el estilo ¿Vale? Pregunta de nuestro querido Danny GCU Que hemos descubierto Que su máxima en la vida Es hacer este tipo de Este tipo de De resúmenes Porque es maravilloso Un tío Con vestimenta De sado masoquista Decide llegar Decide llevar Su fetiche A otro nivel Y Látigo en mano Se mete en un castillo A dar rienda suelta A sus deseos De sangre y violencia Contra otras criaturas Es facilísimo A ver Debería de ser Castelvania ¿No? Efectivamente Castelvania Vale, vale, vale Vale, vale Sí Ahora me va a venir A mí el difícil Ahora me va a venir A mí el difícil Lo del látigo Era muy obvio El látigo Y el castillo Sí, sí, sí Pero bueno Ya veis de qué pie cojean El tema de los resúmenes Vale, la siguiente Peracero De Leo Vale, ya Es que Rinoa es que va Rinoa es que lo leí de antes Mi ayudante de cámaras Que lo leí de antes Perdón, perdón Bueno, le da la vez que ellos Pregunta de Don Rafael Una persona muy altruista Se encuentra la que será su novia Que ha caído del cielo Y la tiene que devolver al cielo Si no quiere que su planeta De basura explote ¿Cómo? Repito ¿Cómo? Una persona muy altruista Se encuentra la que será su novia Que ha caído del cielo Y la tiene que devolver al cielo Si no quiere que su planeta De basura explote Este es Pero esto no es una peli de Pixar Que se llama Wall-E O algo así A ver, a ver, a ver A ver Es Wall-E Vale, aviso de que Este es un poco más complicado No es un juego tan conocido Es un juego más de nicho O sea Está por aquí por el chat Diciendo Los tres tienen una cara Se ha creado Usted es una cara Del icono del Johnny Del icono del Johnny A ver Spamead todos iconos del Johnny tonto Que es la misma cara Que tienen los tres ahora Repíteme Repíteme Te lo repito entero Una persona muy altruista Se encuentra La que será su novia Que ha caído del cielo Y la tiene que devolver al cielo Si no quiere que su planeta de basura explote No quiere que su planeta A ver Ya os digo Este es complicado Porque es un juego más de nicho Dame, dame A ver, a ver, a ver ¿Tiene un nombre normal? ¿O es Japón? Tiene un nombre de juego Oye, aquí pistas no, eh Aquí pistas no, Dios Nada, no se te ocurre nada Ni puta idea Ni puta idea O sea Rebote, Alicia ¿Tienes algo? No tengo nada Nada Cero No, no, no Rebote, rebote Rebote, Copu ¿Tienes algo? Lo único que tengo es Pikmin 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 Por eso de un planeta de basura No sé qué No sé cuánto Volver No, no, eso no puede ser Nada, error No es Pikmin Espera, vuelve a ti Nada Lo vuelvo a leer Una persona muy altruista Se encuentra la que será su novia Que ha caído del cielo Y la tiene que devolver al cielo Si no quiere que su planeta de basura explote Reconozco que este es difícil Porque es un juego bastante más de nicho ¿Me puedes decir la plataforma del juego? No Toma Paso 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 Pasas ¿Alicia, nada? Nada, paso, paso Y Copu A lo mejor ni conozco A lo mejor ni conozco el juego Y Copu Es que claro, no se pueden dar pistas, ¿no? No No Este es difícil Reconozco que es difícil Juego bien dicho Pikmin 2, Copu Pikmin 2 A ver, ya lo digo No es tan conocido como Pues Castlevania O Zelda Ahí tienes tu pista ¿Es una saga o es un juego únicamente? Eh, es una saga No se pueden dar pistas Si no se pueden dar pistas, por favor Una saga poco conocida Eh... Pero vamos, si no lo sabes ya no lo vas a sacar Nepotea Nepotea Nepotea, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El juego es el Deponia Ah, ¿qué es? El que está jugando Rinoa El que está jugando Rinoa No sé ni qué juego es Sabía Esa es que una novia que te cae en el suelo Y un planeta de basura con un fallo altruista Para lo que no lo sabéis Deponia es una saga de juegos Que son juegos de estos Eh... ¿Cómo? Aventuras gráficas Aventuras gráficas De estos típicos O critical points De estos que vas moviendo a muñeco Y tienes que coger cosas Y juntar cosas y demás Muy en base de humor Que efectivamente la cosa es que Como está jugando Rinoa Pues Don Ra pues lo ha Lo ha Lo ha plasmado Don Ra ya no te junto Reconocemos Que está en el difícil Vale, pues no se lleva nadie el punto Siguiente pregunta Para Alicia Vamos La verdad es que se parece bastante A la trama de Wall-E Aunque lo de la novia Y yo me pasé todo el rato diciendo Es que es Wall-E Es que es Wall-E Es una decae del cielo La novia se tiene que llevar Sí, es Wall-E Vale Teddy Wall-E Un intensito con amnesia Está en un juego chungo A vida o muerte Y tendrá que aprender A ser sociable Para sobrevivir Un intensito con amnesia Está en un juego chungo A vida o muerte Y tendrá que aprender A ser sociable Para sobrevivir Por cierto, de nuevo veo Una errata de mi De mi teclado Porque soy medio imbécil Y escribo mal O sea Un intensito Esta también es complicadilla Si no lo conoces ¿Puedes volver a leerlo por favor? Un intensito con amnesia Está en un juego chungo A vida o muerte Y tendrá que aprender a ser sociable Estás complicadilla también Es complicadilla también Es complicada de cogerla Estás complicadilla Estás complicadilla Si no sabéis Si no, haz rebote Si no Si no sabes Paso En la segunda vuelta A ver si se me ocurre Claro Pues pasa Pues venga Copu Va a ver Me ha sido una burrada Creo Venga, dale Final Fantasy 7 Hombre, es un intensito Con amnesia No, no es Final Fantasy 7 Rebote, espera Es que Tengo dos opciones Venga Pues di una No voy a responder Vale Voy a decir Los dos juegos Entre los que dudo Bueno, no Porque si a lo mejor Rebota Si no es uno Me tienes que decir uno Tú Lo cubra lo que quieras Pero me tienes que dar una respuesta Undertale No Rebote Mierda Repito ¿Cuál era el otro? ¿Qué estabas pensando? No, no, no No, no Calla, calla Un intensito Con amnesia Está en un juego chungo Ha habido muerte Y tendrá que aprender A ser sociable Para sobrevivir En cierto modo Final Fantasy 7 No se habría ganido ¿En cierto? Dios mío No lo sé No tengo ni idea Estoy perdísima Nada, ¿no? ¿En la vez? Nada, nada, eh Pues venga Rebota de nuevo Copu A ver No una respuesta Pero estoy pensando Fíjate En Animal Crossing Animal Crossing No, tío Toma intensito Con amnesia Animal Crossing Toma intensito Con amnesia Es decir No sabe dónde está Un juego a vida o muerte A vida o muerte Al final son todos los juegos Yo creo Eso también es verdad Pero le remarca mucho Que va a morir ¿No? Ah, no sé No sé Yo no digo más Un intensito con amnesia Está en un juego chungo A vida o muerte Y tendrá que aprender A ser sociable Para sobrevivir Es que los juegos intensitos Son los de Square Enie ¿Sabes? Y entonces Ocurio Final Fantasy Porque no sea el 8 O el 9 O yo qué sé Pero claro Di uno A ver qué sale Es de Square Enie Rinoa ha leído Lo que pone en el chat El persona Que a lo mejor Está saliendo ahora Ahí después de Pantea de Juni Podría ser También podría ser O sea El Joker este Es un intensito No sé Yo nunca he jugado a persona Así que no Podría ser Pero es un intensito Nos quedamos con que es un intensito Pues venga Persona 5 No No es persona 5 Vale ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ya hemos dado la vuelta? No, no Le falta pera No Rebota pera Ah, no En verdad Le queda Es The Wall Ends With You The Wall Ends With You Tú es With Pues sí Claro Puede ser Efectivamente Es el The Wall Ends With You Dios Ope Hay que reconocer Copu Que no ibas mal encaminado Es The Square Es The Square Enie Claro Y va con el Pinto Y va de intensidad Va con el pelo pincho Al final te habría valido cualquier Final Fantasy Buena, 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 buena Vale Le toca ahora Es que ¿Sabéis qué pasa? Le tengo yo el físico ahí en la estantería Sí, yo lo tengo Nosotros lo tenemos para Switch Los Cuborri Sí, para Switch Para Switch le tengo yo Me toca a mí, creo, Johnny Si no me equivoco Efectivamente te toca a ti Vale Es lo que estaba contando Es que cuando dan vueltas me lío Vale Venga Venga, pues te leo Copu Está fácil Dime, dime Un coso amarillo comiendo círculos al ritmo de Sakira Hostia puta Un coso amarillo comiendo círculos al ritmo de Sakira Es que no me tocan estos a mí Es que no me jodas Es que no me jodas Es que no me jodas No me jodas ni empeodas Es que No me lo puedo creer ¿Qué es eso? No, no cargo ¿En serio? Un coso amarillo comiendo círculos al ritmo de Sakira ¿Por qué no me tocan estos a mí? Y pienso en Pikachu Porque es un coso amarillo Es sublime Es sublime Cuenta atrás Cuenta atrás No se te ocurre No se te viene nada a la mente Parece que los demás ya lo saben Repite, repite, repite Por favor Me estoy pensando mucho Me estoy pensando mucho Un coso amarillo comiendo círculos al ritmo de Sakira Y el chat está diciendo Copu Se te viene Se te viene Copu El unsubscribe Que de Zelda No ¿Qué cuño es el de Zelda? Están diciendo aquí Copu, macho Copu Oh, vale ¿Sabes por qué he caído? Por tu fondo de Pantaga, Johnny Tongo Tongo Es Pac-Man Un coso amarillo comiendo círculos al ritmo de Waka Waka Qué fácil, tío No caía, eh No caía Pues mira que estás de las fáciles, eh Johnny, quita este fondo, por favor Una imagen negro Sí, Cargis Lo he pasado mal, Copu Perdón, perdón, perdón A todos mis fans Lo siento A todos mis fans sé que soy decepcionado No pasa nada Al final Al final lo hemos sacado, chicos Chicos ¿Sabéis qué pasa? Que no sé por qué No me están funcionando las alarmas de Twitch Y me está dando follow, gente Lo siento porque no os estoy leyendo Pero oye, gracias a todos los follow Os quiero, soy los mejores Pero por algún motivo no me salen las alarmas Iván Jairul Luego por aquí había Dazo Mike Link Red Katsuragi Dai0531 A todos Gracias por el follow Y sois los mejores Si se os quiere Vale Y que Espero que os esté molando Este error ¿Vale? Ya es mi vida Ya está Así, Cargis Es que ahora está saliendo todo Sí, ahora está saliendo todo Ahora está saliendo todo De golpe, eh Seguimos Gracias, chicos Seguimos Pregunta para Pera A ver Un bebé cae del cielo Encima de un velociraptor Con lengua de rana Este se lo lleva con su manada Y lejos de... Yo soy Sainland Yo soy Sainland Sí, efectivamente Yo soy Sainland De la escuela El pera de la escuela Que no me deja terminarla Es que... Es que, joder Yo, un bebé Que cae Y digo ¿Qué cojones? Encima de un velociraptor Y yo Que co... Ah, joder Vale Ya está, coño Sí, que sé que era fácil Pero dejarme terminar Joder, me hace ilusión Venga, sigue, sigue Yo no acabo Es una que se lo lleva con su manada Y lejos de comérselo Deciden aguantar su llanto Por turnos Hasta que encuentren a su familia Hasta que... Es bueno, es bueno Es bueno Pregunta del bueno de Polo La Spagman... La Spagman era sublime La Spagman era maravillosa Vale, pues vamos con la paralicia Atenta Vamos a ver Un tío que se fue de farra con sus colegas Se mete en una pelea enorme Le mete en tal paliza que le dejan en coma 100 años Se despierta en bolas Y en vez de aprender la lección Decide ir a pegarse con el mismo tío Ya que unas voces de su cabeza se lo ordenan Me cago en la... Me cago en la... Me cago en la... Efectivamente Es Zelda Abre todo de guay ¡Hombre, una fácil! ¡Vamos! Efectivamente Por segunda vez En una pregunta de Alicia La respuesta es Zelda Abre todo de guay La respuesta es... Efectivamente Es que llevo la camiseta de Zelda Y ya me viene el imán Oye, pero... Pero quiero... Quiero que... Quiero dejar claro El detallito Para la frase de Dani Un tío que se fue de farra con sus colegas Le mete una paliza que le dejan en coma 100 años Y decide ir a pegarse al mismo tío Porque se lo mandan a una voz de la cabeza Lo pones a analizar y está regular, ¿eh? Lo pones a... No está bien de la cabeza, ¿no? Lo pones a analizártelo y está regular Bueno, pues con esto Otra sección que nos hemos merendado ¡Olé! No está... No está mal, no está mal El resultado Alicia, dos puntos Copu, cinco puntos Y Pera, tres puntos Vamos, bien, ¿no? Ha molado esta sección también, ¿verdad? Está guapa, ¿eh? Está guapa Está guapa Vale, pues tercera Alicia, como vas la última Pues te... Puedes elegir Te digo las tres que quedan Game Room Respuestas Game Music Quiz O el arte de Johnny Treffy Game Music Quiz Como no podía ser de otro modo Como no podía ser de otro modo Game Music Quiz Música Efectivamente Alicia se ha tirado por lo que... Aquí Copu y yo nos vamos a ir con la música a otra parte La remontada, Alicia Remontada, venga Se viene la remontada, güey Viene Alicia a dar la nota Pero no será esto el vestido del humor Es que para los chistes soy la pera ¡Oh! Ostras, como Hila, ¿eh? Como Hila La final, colega Ahí lo veo Vamos Vale, os explico de qué va esta sección Al igual que con las demás Andres preguntas Por turnos Os preguntaré cuál es la... Os pondré un fragmento de una canción De un videojuego, obviamente Vale Y a raíz de ese pequeño fragmento Que puede ser de unos 5 o 10 segundos como mucho Tenéis que adivinar Al menos De qué juego es Puede ser que os pregunte Si es un juego bastante conocido Más datos Pero lo normal es que con el juego Valga ¿De acuerdo? Vale De nuevo Aquí la gente Tiene mucha mala leche Vale Si se acierta Juego Y nombre la canción Solo vale un punto No hay que darle cuenta Normalmente con que se diga el juego Vale Hay rebote Si hay falla Se le va al siguiente ¿De acuerdo? Vamos a empezar por Pera Y a ver, dame un segundo Que llego a los archivos Que los tenía por aquí Y si así no me equivoco Decidme, por supuesto Si lo escucháis bien Lo puedo repetir todas las veces que queráis el fragmento Vale Para que no tengáis problemas Vale Atento ¿Lo tienes Pera? Yo esto lo he escuchado Pero no sé Puedes 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 ponerlo otra vez Las que quieras Las que quieras No te preocupes Vale Vale Esta Esta si la acierto Creo que lo tengo Es un juego Que yo no he jugado Pero Que he vivido Con un chaval Que se lo ha pasado En platino En mi puta casa A ver Y si lo acierto Es por eso Venga Así que ¿Es Crash Bandicoot? ¿Crash Bandicoot? ¿Pero cuál de ella? No me jodas Efectivamente es Crash Bandicoot Te quiero Te quiero Te quiero De hecho es el uno De hecho es el uno Con este chico Que es amigo mío Aquí de Valladolid Pero hemos vivido juntos En Madrid Él estaba sacándose El platino En todos Pues eso es arduo Yo he llegado A la casa De las prácticas En el despacho Y él estaba ahí Dándole Y yo me sentaba Con él Y algunas hasta Le troleaba Ardua tarea Se lo hizo Se lo hizo Hombre Al final si te pone Lo haces Pero que ardua tarea Vale Siguiente Alicia Pa ti Vamos ya Te lo pongo de nuevo Mira no tengo ni idea No le ha ido en mi vida Julio Pero voy a decir State Fighter Street Fighter No Rebote Copurista Tiene su complicación No hay que decirlo No es fácil Tremendo temazo Por cierto Por el tono No una canción Muy reciente No Eso sí que lo sacas Y ya de hecho Perdón Que me llaman por teléfono Ya está Arreglado ¿Me has puesto otra vez? Sí, claro Diría de un juego de 64 De un juego de 64 Y no sé si Donkey Kong O No, Donkey Kong no puede ser Porque Donkey Kong es otro tono ¿Hay un Yoshi para 64? El Yoshi es Story Yoshi es Story Uh, pero no Demasiado ritmo Kirby ¿Hay un Kirby para 64? Sí, creo que sí ¿No? Hay un Kirby para 64 Sí Uf, pero no es el nombre Fuck Kirby 64 Es tu respuesta Espérate No, no sé Que no sé cómo se llama el Kirby Dash 64 Si me dices Kirby 64 Me vale como el Kirby Dash 64 Vale, pues Kirby 64 Lo voy a poner Kirby 64 Sí No No Rebote, espera Hay que decirte el juego Porque Claro Yo Yo Una Abrazaba dos opciones Y una también era Kirby Pero hay que decirte Hay que decirte el juego Con Kirby A ver El Kirby 64 Se llama Kirby 64 No, se llama Crystal Shards De Crystal Shards Pero efectivamente Si me dice Kirby 64 Me vale Con lo cual Si es el Qué sé yo El New Super Mario De la Wii Pues me vale Que me digas el New Super Mario De la Wii No me hace falta Me digas el subnombro Vale Pero Pero No me hace falta Esa tan exacto En este caso Vale Esta música Esta música A mí me suena Pero es que el otro juego Que pienso es de 3DS Y me suena más moderno Así que voy a decir Que es el Kirby De la Switch El Kirby De la Switch El Kirby Star Alice Eh, sí Yo le tengo Pero no me le he pasado entero Entonces no me A mí me encaja A mí me encaja No, Alicia Tengo una posibilidad A mí me está sonando A mí me está sonando Vaya musicote No soy esperanza A mí me está sonando A tema de batalla de RPG Y Para el que no lo sepa Yo detesto los RPGs Con todo mi ser Porque los juegos por turno Me aburran Así que no tengo Ni puñetera idea Eh, y voy a decir Eh Voy a decir Yo que sé Qué digo yo Esto es complicado Esto es complicado Es muy bonita Es muy buena canción Es de una saga Que tiene tremendo temazo Tremendo temazo Y Y la realidad Es que A mí Si me pillan en frío Pues yo tampoco lo había sacado Es que no lo sé No da una idea Pues venga Nada, nada Rebote Te la voy a poner Yo sigo pensando Que es un Kirby Sigo pensando Y si no es el del 64 Claro que en la 3DS Hay muchos Kirby A ver Si tienes duda De que piensas Que es un Kirby Pues tírate por uno Yo diría El Kirby Este de los ratones De la 3DS El Kirby De los ratones De la DS No de la 3DS O DS o 3DS No sé Para qué consola Es de los ratones No No es el Kirby Mouse Attack No, no es el Kirby Mouse Attack Espera Vale Es que A ver Estamos Estamos obcecándonos Con Kirby Yo tengo otra opción Pero es que tampoco Lo recuerdo Ese juego Si me le pasa el 100% Me encazaría Pero Pero es que Creo que va a ser Que no Porque además Te he visto Te he visto bastante receptivo Con el Kirby Lo cual es Es Eso ya es un indicador Porque el otro Como ya aquí va a acabar la ronda Puedo decir el otro que pensaba No va a ser mi respuesta Pero texto fiscal Está utilizando trucos De De abogado Con enemigo Está tocando El otro que pensaba Era el Kirby Que era un Uprising Pero Pero no Es un Kirby Es claramente un Kirby Y El Kirby A ver Si no es de la Switch Tiene que ser De la 3DS Pero en la 3DS ¿Cuántos hay? Hay unos cuantos Hay unos povos Hay uno que es de carreras Un Kirby de carreras En la 3DS No Como dato No Va Eh Hay uno que es de peleas Con cuatro jugadores ¿Verdad? Sí Ese sí que está en la 3DS Voy a decir ese No No es el Kirby Fighters Alicia Última oportunidad Muchas gracias Eh Voy a decir Espera Espera No si Alicia Yo lo he intentado Espera Ah no No es cierto No 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 da respuesta Si me dejáis probar Dilo Voy a decir F0 Por decir algo No es F0 No es F0 Es No me lo digas No me lo digas No lo digas Vale a ver Ya no vale Yo sigo pensando Porque ya no vale Pero Yo sigo cecado En que es un Kirby Porque es que es un Kirby Y ya Cerrando las opciones De todos los Kirby Que se han dicho Si Pienso en Gamecube Pero el de Gamecube Lo he jugado Y no tengo esta canción Así que solo me queda El de Wii No sé como se llama el de Wii Pero creo que No sé un Kirby de Wii Efectivamente es el Kirby de Wii Me cago en la p*** Me cago en la p*** El tema de batalla Del Kirby de Wii El tema de batalla Contra jefes Tremendo tema Es un temazo Es un temazo Serísimo No lo conozco Serísimo el tema De hecho Todas las canciones De Kirby Son brutales Pero en particular Este de Wii Es muy 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 Es una curiosidad Que no sé si sabíais No sé si sabéis Los invitados Esto es los regalos En todos los En todas las canciones De Kirby De todos los juegos de Kirby En algún momento De la canción Suenan las Varias notas Del Del tema De la primera pantalla De su mes En algún momento De la canción De repente Suena a ti Nanini 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 Siempre Pues en todas Sea de lo que sea Aunque sea el jefe más épico Aunque sea el momento más chungo Te suenan esas cosas Bueno No sé si en todas Pero si en muy muchas O sea En muchas 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 Vale Vale pues No ha podido ser En este caso Así que no se lleva El punto Era difícil Era difícil ¿Cómo van las puntuaciones? Pues te lo digo ahora mismo Dos Alicia Cinco tú Y cuatro ópera Uff Pera donde va Que los árboles crecen tío Y toca Pregunta para Copu Vale bien bien Musiquita para Copu Scott Pilgrim Oh Que buena Que buena He escuchado La banda se ve Este juego Interriba Que bueno Que te vaso Además Muy buena Pues pensé que no Pensé que esto iba a costar Que el adivinarle No A Scott Pilgrim Le metió un perdiz Y la banda se ve A veces Seguía La compositora Que es una chica La manada Gucci Que es una chica Que es una chica Que mazo Esta vez no está El jefe final Del último Snowy Muy buena Pues puntito para Puntito para Copurista Quito esto Vale Y vamos A por el siguiente Pregunta para Pera A ver Aquí lo tenemos Otra vez por favor Las que hagan falta Copu ya la sabe Copu ya la sabe De hecho La ha seguido La ha seguido El Copu la ha seguido Esto es Pokémon Esto es Pokémon Esto es Pokémon Y es Y es Hostia puta La batalla Contra Red Es la batalla Contra Red Creo Pero lo que no sé Tengo que decirte Si es el moderno o el antiguo Dime Dime el juego En el que sale Y me vale Oro plata Tengo un moderno o el antiguo Por si decirte Soul Silver O no Vale Pero Creo Es esto Efectivamente Es la batalla Contra Rojo Del Pokémon Es del moderno Efectivamente Pero prácticamente Son similares Obviamente Más remixada Temazo por cierto Para momentazo También suena cuando Cuando juegas Contra el campeón Muy bueno Pregunta del bueno De Rodrigo Vale Vamos a por la siguiente Que es para Alicia Vale No Otra vez por favor Tengo que decir El juego ¿Me sirve si digo el juego? Si De hecho es lo que te he de decir El juego Ah vale Mario Kart DS Mario Kart DS Le acabo de regalar a Copu un pulso No No es Mario Kart DS Esta es ilegal pa Copu Esta es ilegal pa Copu Ah no Ya se cual es Me cago en la leche Que ya se cual es Esta es ilegal pa Copu Es un pulso grave Se está Se está recreando El Copu está recreando Hostia que mal Hostia que mal Ya se cual es Si la he escuchado 8 millas de veces Se puede Se puede canjear con puntos Betar acción o algo Porque quiero vetar a Copu De esta pregunta Hostia que lamentable Me he rayado Quiero vetar a Copu De esta pregunta Bueno pues nada Me voy adiós Esta es Digimon Digimon No Se acerta Se acerta la respuesta Y rebote El Ocarina of Time La carrera Contra Ingo Hay que ver Vale Como dato Efectivamente Como estoy diciendo En el chat Sale tanto En Ocarina of Time Como en Mayora of Mask Pero si Va que a dos Como había Y el original En el Ocarina Copu Bójate Mayor a Ocarina Tú eres de los míos Tú eres de los míos Buena Buena Qué lástima Alicia Pensaba que este Lo ibas a saber rápido Te has sostecado Ahí con el Mario Kart No Se me ha cruzado el cable Y luego se me encendió La bombilla Vale Pues puntito Para Copu Vamos a limpiar esto Vale Y Última Pregunta Y es para Copu Esto no debería ser legal Es parte Que no tengo puntos músicos Vale Uff Te la pongo de nuevo Es que El juego en específico No lo sé Tío Pero sé de qué saga Es perfectamente Pero tengo que decir El juego en específico ¿No? O no hace falta Sí, sí Hay que decir El juego Como de siempre No hace falta Que me digas el subnombre Pero Me diga Claro Pero Te lo vuelvo a poner En el chat En el chat Ya lo saben A ver Sé que es un Metroid O sea Es obvio que es un Metroid Pero el caso Es que claro No puede ser un Metroid antiguo Porque no suena A Metroid antiguo Y con Metroid antiguo Me refiero a uno De Game of Thrones Sí De pixelado Claro Porque básicamente Todos los Metroid son antiguos ¿No? Hombre Partiendo de la base De que el último ha salido Hace casi 15 años Pues sí Por eso Entonces Estoy entre O uno de los Metroid Prime Ya sea uno, dos, tres O Metroid Other M Es que claro Está ahí la cosa Es que esto Esto es muy puñetera Pues di una de los cuatro Es que esto es muy puñetera Mira De los cuatro No he jugado Ni al Other M El dos Se lo pasó Mi hermano Así que Tremendo jugazo El Other M Ode M El Other M Bueno, no Voy a decir quién es el Other M Porque el Other M No sé Tiene muy malas críticas Y Si sea Si el que ha puesto esta canción Ha puesto el Other M No tiene alma No tiene alma Porque es ir a lo cabrón Así que voy a decir el dos Que es el que no conozco El Metroid Prime 2 Metroid Prime 2 Si Respuesta correcta Vamos Que desgraciado 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 Tenido la chorra de la vida Has tenido la chorra de la vida Efectivamente Es la música de la batalla Contra Samus Oscura Momentazo de juego Pensaba que era algo de Wii O algo de eso Momentazo Momentazo de la batalla Momentazo de la cinemática Y Musicaza Como todas las que tienen El Corazón A tu pincha Vale Vale Pues venga Limpiamos por aquí Y Y ya estaría Oye El Copu Arrasando Alicia 2 puntos Copu 8 puntos Y Pera 5 puntos Ilegal Que Copu Responda Preguntas de Zelda Y si Me tiene mucha suerte Por cierto No lo he dicho Pero lo pone aquí abajo De abajo de mi De mi pantalla Ahí podéis ver los nombres De todas las personas Que ponen las Las preguntas Y obviamente Si hay una pregunta de Metroid Es de Dani Es de nuestro querido Dani GCU Que es fan de Metroid Acérrimo Yo además Me estaba tirando de los pelos Porque según ha sonado la música Estaba Ridley de fondo Y digo Joder Ya es verdad Que está Ridley de fondo Vale Guay 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 Vale Pues Otra sección Que nos hemos ventilado Chicos Vamos a Volver a quitar esto Vale Os ha molado esta sección Esta guay Esta es de mi favorita Sinceramente Alicia se ha quedado A pobre Con una cara de Joaquillo Venía a triunfar Y la he liado A pegar una hostia a la mesa Y partirla en cuatro No se ha hecho notar Pobrecilla Pobrecilla Vale Pues Alicia Como eres la única Que No perdón Alicia no Como eres el único Que no ha elegido sección Te digo las secciones que quedan Y eliges cual jugamos ¿Vale? Queda El Games Room Respuestas O el Arte de Joni 13 El Arte de Joni 13 Están imágenes Supongo ¿No? Está guay Ah no Vale Va a ser Joni dibujando Me cago en Vale Pues pasamos Al Arte de Joni 13 Guay Chao Joni dibujando ¿Qué me dices? Vale Efectivamente Y tal como dice Gopu En esta prueba Lo que tenéis que hacer Es adivinar El personaje Juego O objeto de juego O lo que sea Que Estoy intentando dibujar Es como todos sabéis Y los que no lo sepáis Pues ya lo digo de antes Mi nivel de dibujo Es tirando para menos 10 Así que como está poniendo ya En el chat Gopu ¿Qué has hecho? ¿La has liado? No Gopu ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? Gopu ¿Dónde te sentaste? Vale Os comento el funcionamiento De esta prueba Puesto que esta prueba Tiene un funcionamiento Un pelín Más Más especial ¿Vale? En lugar de que Sea Por turnos En plan De esta pregunta va para Alicia De esta pregunta va para Copa De esta pregunta va para Pera Aquí todos podéis responder En cualquier momento Para responder Tenéis que decir Yo O algo así En plan Yo sé O algo así Para que yo sepa Que queréis responder Y Si falláis No podéis responder Hasta que respondan Los otros dos Es decir Yo empiezo a dibujar Y el que el primero Crea que lo sabe Dirá Yo Paro de dibujar Esa persona responde Si falla Esa persona no puede responder Hasta que no hayan respondido Los otros dos Con lo cual Pierde su oportunidad Obviamente Una vez falle Pues yo continúo dibujando ¿Vale? Vale Obviamente Todo tiene que ver Con videojuegos Yo os diré Si tenéis que adivinar El personaje El videojuego O el objeto O cosa que sea De un videojuego ¿Vale? Y Si las tres personas Dan una respuesta errónea Yo diré una palabra Que será una pista Vale Vale Perfecto Pues Dicho esto ¿Veis mi pantalla De este programa Tan avanzado de dibujo Que tengo? Sí Está todo perfecto ¿No? Mira está diciendo por aquí Juanondo Buen parche Mejor el matchup La ocasión la pinta en calva Vale Pues Darme un segundo Que tengo que poner yo La lista de los De las cosas Que tengo que dibujar Que si no se me olvida Uh Liada parda Creo que ha salido ¿No lo habéis leído? ¿A que no? Sí Habéis visto alguno Que otro Pero Bueno Pues no lo habéis leído No lo habéis leído Vale Perdón Perdón He visto uno Creo nada más Bueno Pues no lo adivines Vale Venga Empezamos Es un Personaje ¿Vale? Vale El que me diga Pues eso Yo o yo lo sé Algo Paro de dibujar Y Y Y eso Intenta adivinar ¿Vale? Venga va Partida Vamos A ver Eh A ver como lo dibujo Cierto Si Cierto Gracias a mi No Si Escucho yo Quien Quien es Es un personaje ¿No? Si es un personaje Yo Ya Yo Espera A ver Es Meta Knight ¿Por qué lo has visto? Yo también lo he visto Tío Si es una esfera No me digas Es que si ya lo habéis visto No vale Le hemos visto Y he visto Que te has sido Primero al morado Y ahora Te has puesto a hacer La capa estirada Y he dicho Tiene que ser él Cuando he visto el color Digo Ese va a hacer Meta Knight Porque no me quería Aventuras por si acaso No vale Yo es el único que he visto Ahora la ventaja A mi me ha pasado igual Solo he leído el primero O sea Yo ya he visto a Meta Knight Vale Esto supera Al anterior capítulo Cuando Cuando Capitán Apichón Adivinó Super Smash Bros Con una línea alentada Es una de me cago en Dios Yo no lo había visto Y lo he adivinado Vale 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 Bueno pues si Efectivamente es Meta Knight Efectivamente es Meta Knight No debería Pero vamos Efectivamente es Meta Knight Efectivamente es Meta Knight Efectivamente es Meta Knight Ale va vale Hombre 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 Me ha arriesgado Que no fuera Me ha arriesgado Que no fuera Venga hombre Que feo me parece Vale Venga Vamos a por el segundo Espero que esto ya no lo hayáis leído Me cago en la leche Que feo me parece Si si Muy feo Yo la verdad es que Muy feo A mi me ha parecido horrible eso Me ha parecido muy feo Venga Va Vamos Personaje no Si es personaje Yo Yo A ver Le ha dicho Pera primero Pera No no Yo no lo he dicho Yo no lo he dicho Ah quien lo ha dicho Ha sido Copu Perdón No se porque me ha venido Me ha parecido que era Pera Perdón Copu Es un personaje Si Fai No Ya no puedes Hasta que ellos No respondan Pues podía haber sido Eh Si Si A ver Yo creo que si que no es Claro Claro Yo se que no es Joder Y no puedo responder Y no me puedo creer La tengo La tengo yo Pera Estela Eso es Estela Tronco Efectivamente Estela Es que Tiene Estela Tiene Estela Imaginación Imaginación La gracia del dibujo Es que dibujo como el culo La gracia del dibujo es que dibujo como el culo Vale La gracia de la prueba es esa Efectivamente es Estela Estela Te has venido muy rápido Copu Yo creo que con lo de Fai Coño pero iba A mi me pareció Ibas bien Según lo ha dicho Yo me he cagado en todo Digo La has sacado Vale 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 Venga va A ver esto lo borramos Ahora se puede responder Y seguimos Ah si si obviamente ya puede responder Vale No no tu que te has baneado Déjanos a ver si a mi Siguiente Esta es Un juego Vale Aquí tenéis que adivinar El juego completo Es que adivinar el juego completo Vale Vale Eso no sé Que coño Tengo La verdad es que lo estoy haciendo Bastante complicado No lo niego Es que ya no me la quiero jugar Tío Ya no se la quieren Vale Yo 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 me la voy Yo me la Me la Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me da igual Espera Eh Es Pikmin No Fallo Yo estaba pensando lo mismo Pero no No me puede Pues Pera no puede responder Hasta que no responda Es un terrario Y ahí hay un tamarote A punto de atacar Hasta que no respondan Los demás No puede responder Pera La gente veo que tú estás dibujando ¿En serio? La gente lo puede ver Sí, sí, sí La gente lo está viendo Claro, claro La gente lo está viendo Por supuesto que sí Es que no entiendo nada Es que no entiendo nada Reconozco que lo estoy haciendo complicado Hostia puta Ya está Nada Ninguno todavía Ni Alicia Ni Ese personaje Se está enfrentando Contra Esa cosa Claramente Tengo que decir El juego exacto Hay que decir El juego exacto Efectivamente Oh fuck Vale Sí Más o menos Porque no me hace falta Más detalles Para saber si Jugaros a los tres Que nos dé una pista Y ya Un RPG ¿No? Joder Ya está Vale Lo tengo yo Copu Fue la fantasy 7 Sí Efectivamente La espada ¿No? Claro Estaba esperando La espada Vale A ver Estaba intentando Obviamente Estaba haciendo Difícil la apuesta Es uno de los primeros jefes Es uno de los primeros jefes Que es un robot Rollo escorpión Y obviamente Hasta que inicie Esos personajes Pues no lo ibas a sacar ¿Qué es la caja? Esa extraña Que tiene el escorpión La caja de RPG Dibujo muy mal Vale Dibujo muy mal Vale Efectivamente Spinal Fantasy 7 Punto para Copu Toma Y sin saberlo De antes Espera Aprende Ya 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 Sin saberlo De antes Eso está bien Vale Pues borramos Este dibujo Y vamos a por el siguiente Vale De nuevo Obviamente Ya podéis responder Todos Vale Y ahora es un Personaje Eso es un culo Pavo Tremendo Pues ojo Porque entonces Ya tengo una Ligeridad De quien puede ser Tremendo Bullardas Joder Pero que Coja Encima empieza Por aguajos No hace mala fe Hombre no Si quieres Empiezo Desde arriba Un pesaje Con buen culo Si importante Yo 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 Espera Perdón Te he escuchado Es Sans 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 El de Undertale El de Undertale No Lo había pensado Yo Lo había pensado Yo ¿En serio? Mierda Está de espaldas ¿No? Está de Sandro Seguimos Que mano Más bonita Una Ruma De los Nada Nada No 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 Acá Copu Alay Yo 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 Alicia Es hora Es hora Es hora Era mi opción Dos Era mi opción Dos Cuando he visto El color De pelo De repente Me ha venido A la imagen Es hora Es hora Es hora Es hora Es hora No Que efectivamente Me han visto Coger el color Que iba a hacer Del pelo Que iba a hacer Así ¿Sabes? Míralo Míralo Ahí está Joder Punto para Alicia Es que el culo ese me ha confundido El culo me ha confundido Que tremendo booty le ha puesto Dark ass Está de espaldas y de frente Toda la vez De espaldas y de frente A ver Se supone que son los pantalones Que tiene como unos bombachos Así tofeo Así tofeo A ver Obviamente La gracia es que dibujo mal Antes de que sigáis La gracia es que dibujo mal Menos mal Que nos lo has avisado Si no No me lo creería Por ahí dicen Fidios Por este arte No entró sola en el smash A ver Después del pelo Ya iba a dibujar La espada Pero creo que ya Ahí se canteaba ¿No? Creo que Claro Vale Venga Seguimos Siguiente De Jaime Warrior Oh ¿En serio dibujas mal? No No me había enterado No me había enterado No me había enterado Vale Que lo delirio Venga Siguiente Es personaje ¿Vale? Ok Es que no he puesto El tizel aquí Un poco más gordo Que se vea mejor No, si ves se ve Tranquilo Que ves se ve Yo Yo Ha dicho Alicia Primero Eh No será un bob-omb Por casualidad Un bob-omb De Mario De Mario No No Sigo Pues 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 sigue Sigo Sigo Sigo, sigue Bueno Yo 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 Espera Toad No Solo quedo yo Venga Vamos a esperar Que ya hasta que termine el dibujo Gente No No se puede hacer Voy a dibujar Un Tres o cuatro segundos Y Y Y Le paro Un poco más Un poco más Diez segundos Por lo menos Un menos Diez segundito Hay un poquito más Ahora una gorra o algo No sé Copu ¿Sabes? A ver Si Tengo que decir algo Diría Bebe Mario Bebe Mario Si No Joder Vale Ya Ya podéis responder todos Y os digo la primera La primera La primera La primera La primera Pista La primera La palabra Pista es Papel Yo Copu ha sido Primero No es verdad No es verdad Paper Mario Paper Mario Efectivamente Paper Mario Se lo ha dicho yo primero Eche un clip Para comprobarlo Efectivamente Paper Mario Reclamo Ibar Reclamo Ibar Reclamo Ibar Punto para Copu Yo he escuchado Yo he escuchado a Copu Claramente Que haga nada clip Que haga nada clip Seguro Seguro que lo vamos a Es el otro y la liamos Vale Y la verdad Que efectivamente Me están viendo En el En el En el directo Y la estoy liando Con los botones Que no le voy a ni imaginar ¿Los botones? ¿Con qué botones? ¿Qué pasa? Le estoy poniendo las respuestas Cuando no son Vale Venga va El último dibujo La verdad que estaba Obviamente estaba Intentando evitar Dibujarle la gorra Porque era muy Espera Antes de nada Antes de nada ¿Puedo hacer repaso de apunto? Sí Para saber si jugármela O no jugármela Alicia Alicia tiene 3 puntos Copu tiene 10 puntos Y Pera tiene 7 Vale Venga El El último dibujo Es un videojuego Vale Empieza a dibujar De rosa Madre mía Ya empezamos más Ya empezamos con la piel Y eso siempre es un problema Videojuego No me la quiero jugar No me hace falta jugármela Nada Nada No tenéis Me la juego Yo Yo Copu Copu Venga Verso de wild No No es Verso de wild Seguimos Seguimos Yo Pera Star Fox Cero Es cero el de la Wii U, ¿no? Star Fox cero Efectivamente, Star Fox cero En cuanto has hecho la mirilla En cuanto has hecho la mirilla, Pavo Me he rayado Me he rayado porque La nave verde que has hecho es de Star Wars Es un cazatalli Es un cazatalli, sí, ya lo sé Muchísimo, yo Por eso yo no lo había sacado Es un cazatalli Me he rayado un montón Claro, en la tabla Seika, no sé qué Yo también he pensado eso Pero no puede ser que salga tantísimo Ya lo siguiente que iba a dibujar Era aquí la nave Pero ya no sé si eso iba a salir Efectivamente, Star Fox cero He puesto ahí el mando de la Wii U Porque se maneja con el puto mando Bueno, pues ya está Oye, pues no está mal, ¿no? Podría haber sido peor Podría haber sido peor Os han molado los dibujitos, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Quieres que seamos educados o podemos seguir tus sentimientos? Hay que ser políticamente correctos Podéis seguir los sentimientos El primero ha sido un poco falso Pero el primero se ha llegado a dar el punto Sí, sí, obviamente lo ha dicho No sé si debería, pero... Todos han dicho Yo lo he visto Si no lo hacía yo Lo hubieran hecho ellos Y no estamos teniendo esta discusión Todavía lo sabemos El punto para nadie De hecho, cuando yo he dicho yo Ha sido porque Copu ha dicho Es personaje, ¿no? Y he dicho Este ya va a lanzarse Vale, pues repasamos los marcadores Alikes tiene 3 puntos Copurista tiene 10 puntos Y Pera tiene 8 puntos Yo os digo que si revisamos el VAR Y tengo razón En realidad Copu y yo vamos a empate Ahí lo dejo ¿Cómo que empate? Como... Perdonado Como dato Como dato, Pera Han sacado el VAR Y el VAR ha dictaminado Que ha sido Copu Nooo Alicia Alicia te nos descuelgas Alicia te nos descuelgas Yo creo que remonta ahora Si esto fuera el Mario Party Ahora saldrían A decir Todas las estrellas ¿Quién crees que va a ganar? Yo creo que va a ganar la línea Vale, pues... La única sección que nos queda Es Game Room Respuestas Así que obviamente ya no la elegís Así que obviamente ya es la que queda Game Room Respuestas es muy sencilla Una pregunta Cuatro respuestas Si aciertas te llaman puntos Si vayas no te lo llevas Aquí no hay rebote ¿Vale? Uh... Así que... ¿Es por orden o...? Es por orden Y... ¿Y cuántas preguntas hay? Eh... Unas pocas No muchas Pero unas pocas Un puñado A ver, para llegar a Copu no llegas Pero... Todavía puedes remontar Todavía quedan un par de pruebas Además, esta no es la última realmente ¿Vale? ¡Oh! Hay sorpresa Hay sorprise Hay sorprise Surprise, madrefaca Hay sorprise, madrefaca Efectivamente Vale, pues vamos con... Game Room Respuestas Eh... Eh... Le toca la primera a Copurista ¿Vale? Ya estaba presionando Te leo la pregunta Te leo la pregunta Y las cuatro respuestas Si fallas No hay rebote aquí, eh O sea, simplemente Aciertas o fallas No hay más Vale ¿Vale? Te leo ¿Cuál de estos personajes Personajes No es un acompañante En Paper Mario La Puerta Milenaria Lupina Cups Coops Bombete Bombete Si lo lees bien O Claudia No es un acompañante ¿Cuál no es acompañante? En Paper Mario La Puerta Milenaria Repíteme los nombres Lupina Coops Bombete O Claudia Puedes decir Bombete Porque es una bomba Y las bombas son malas No puede ser un acompañante Bombete Bombete Albacete Caga y bombete Por favor Johnny Estoy muy tenso Dime que si es verdad o no Y la respuesta es Bombete No tenía ni idea No tenía ni idea Con esa lógica de mierda La ha acertado Lógica aplastante Lógica aplastante De nada Que en el Paper Mario Hay Goombas Que te acompañan Pues como dato Tu lógica aplastante Te ha sido Completamente chorra Porque Bombete Es un acompañante Pero del Paper Mario 64 No de la puerta milenaria Con lo cual Efectivamente Ha sido Completamente potra Ha sido Ah Echala Que ni a la tío Que hoy te toca La verdad que si Te la ha sacado Completamente Yo no tenía ni idea De hecho De hecho Me están poniendo aquí Por los Por los Por el chat De que si hay una bomba En el Paper Mario De puerta milenaria Pero no es Bombete Es Bombar Es Bombar Ah Claro 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 Efectivamente La vez de la vida Vale Pregunta para Pera ¿Cuál es el único juego de Metroid Metroid en el cual No luchas contra Ridley? Metroid Prime 2 Echoes Metroid Fusion Metroid Samus Returns O Metroid Huele a pregunta de Dani Como dice Efectivamente No tienes No tienes una pantallita botada Para que podamos ver la respuesta Te las leo de nuevo Metroid Prime 2 Echoes Ese es el subnombre Metroid Fusion Metroid Samus Returns O Metroid A secas Hostia puta Hostia puta ¿Cuál es el único juego de Metroid En el cual no luchas contra Ridley? A ver que me obligue Me has dicho Samus Returns Samus Returns Metroid El de Samus Médico Fusión supongo que es así Si porque Samus Oscura De silencio De silencio te lo juro De silencio Efectivamente Metroid Prime 2 El de Samus Oscura Y Metroid Fusion Cago en la puta De olos Voy a decir Voy a decir Que el 2 Porque me suena Que está en el 1 Que está en el 2 Y no creo que me lo metan Dos juegos seguidos Voy a decir el Prime 2 Mike Link dice por aquí Todos los puntos de pera Para likes Adiós Adiós Estás castigado Marcamos Metroid Prime 2 Para así Porque Samus Oscura No repito Correcto Metroid Prime 2 Es el único juego de Metroid En el que no luchas Contra ninguna forma De ninguna manera De Ridley Luchas en el 3 Luchas en el 1 Pero en el 2 no Buena 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 Puntito Para pera Hay que confiar En los sanitarios Joder Y debería quitarte Unos pocos Por lo del Samus Médico Tela Tela Samus Médico Sabes que es lo peor Que cuando Que ahora cuando juegues Al Smash No vas a dejar Yo no Porque dice Samus Oscura Porque hace como pausa Yo de este chiste Lo hice jugando al Smash Porque dice Samus Oscura Y es así Es magnífico El problema real No es que lo recuerde yo El problema es que me van a recordar Mi Ese es el problema Pregunta para Alicia Bueno Es facilita yo creo esta En cual de estos juegos De Mario Kart Waluigi No es un personaje seleccionable Ni nada ¡Hula! Mario Kart Wii Mario Kart 7 Mario Kart Double Dash O Mario Kart 8 Deluxe En cual No Es Waluigi Un personaje seleccionable A ver En 8 Deluxe No Esta Se puede jugar Vale 8 Deluxe 8 Deluxe De hecho Lo juegan todos los pros Es el puto Waluigi Por eso es que el peso es idóneo ¿Cuál más me has dicho? Perdón El Double Dash Mario Kart Wii Mario Kart Double Dash Y Mario Kart 7 Son las otras tres opciones Buah Hace 80.000 años Que no los juego A ver Una monedica Que la tire para arriba Voy a decir 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 En el Wii Voy a decir Mario Kart Wii Sí Voy a decir Sí Respuesta incorrecta Es el Mario Kart 7 En el Mario Kart 7 Efectivamente No está Waluigi Como personaje seleccionable Eso no lo jugué De hecho Hay un escenario de Waluigi Porque está el pinball Waluigi Pero no está Waluigi Para jugarlo Está hecho a mala fe Vale Pues Siguiente Pregunta para Copu También te digo Si el Mario Kart 7 No está Waluigi Mejor Peor personaje De la historia De los videojuegos Uy 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 Pesas de Waluigi Pesas de Waluigi Venga Waluigi La puta Waluigi Puedo 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 parar un momento El stream Para googlear Como abofetear A alguien por internet Copu Tienes que jugar El mod este De Breath of the Wild En el que Willink Es Waluigi Es maravilloso Es maravilloso Vale Venga Pues pregunta para Copu ¿Cuál de estos Pokémon Tiene una combinación De tipos Única? Me explico Con lo que significa Combinación de tipos Única Que no hay Ningún otro Pokémon Que tenga Esa combinación De tipos Por ejemplo Charizard es Fuego volador Pues que no habría Ningún otro Pokémon Fuego volador ¿Y otro Pokémon Fuego volador? Vale Toxtricity ¿Qué coño ese Pokémon? Vivarel Gitran O todas son correctas Toxtricity Vivarel Gitran O todas son correctas ¿Cuál de estos Pokémon Tiene una combinación De tipos Única? Que no hay Vivarel creo que Vivarel creo que Es normal agua Creo Que es normal agua Y no va a haber Otro normal agua En todo Pokémon Por cierto Perdonadme Si alguno Lo he dicho mal ¿Vale? Que es Gitran Vivarel O Toxtricity No se pronuncia El Pokémon Lo siento Y si me equivoco No de todas son correctas Pues lo siento Toxtricity Ni siquiera Sabe creer un Pokémon Toxtricity Toxtricity suena A grupo de Heavy Metal Contemporáneo Si, si, si Y Gitran Creo que es legendario Creo Así que ya Gitran Por ser legendario A lo mejor Puede Creo que es legendario Que sí que es legendario Pero ya Gitran Todas son correctas Bueno, a ver Quiero también matizar El Si es una evolución Su línea evolutiva También contaría Es decir Si Si su pre O su Pos evolución Es el mismo tipo No cuenta como otro Pokémon Vale Me refiero Que no cuentaría Como que ya hay dos Es lo que quiero decir Que seguiría siendo único Pero el legendario Es único Lo dices como si Me he equivocado Y quiero recorregir No, lo digo Lo digo Porque me lo están Lo están poniendo Por el Por el chat Que Que hay uno de los Pokémon Que efectivamente Tiene pre Y que es el mismo tipo Digo Pues no cuenta Solo Pokémon Sino la línea evolutiva completa Como dato Eso es una pista Como dato Yo no la sabría Ya le digo Que yo esta no tendría Ni puta idea Eso es una pista En verdad Venga Si te acabo de dar La respuesta Pero si Pensaba que había respondido Claro Yo también pensaba Que había respondido Yoni ha tenido Que aclarar una cosa Entonces claro No valía Ah vaya trampa Esa aclaración No te ha aportado nada Porque tú has dicho Este porque es legendario Si tu lógica es Porque es legendario Lo que ha explicado Yoni No aporta Pero es un juego psicológico En el sentido de Si yo ni ha tenido que recalcar lo de Si que es verdad Que si es una línea evolutiva Tal cual Es porque Hay más de un Pokémon Que tiene evolución El cual es su misma De su mismo tipo Así que dirá Que son todas correctas Todas correctas Lo he dicho yo Porque te lo he dicho Lo he soplado Lo he soplado yo Que no he escuchado Quiero repetición de la jugada Que como no se ha escuchado Vaya Tongo Entre el metanay Del dibujico Y esto Alicia ¿A que lo he dicho? Claro que lo has dicho Claro que lo he dicho Bueno y ahora La respuesta correcta es Todas son correctas Efectivamente Juegos psicológicos Juegos mentales Efectivamente Todas son correctas Pero se había respondido Hitran Se había respondido Hitran Nos ponemos en huelga Johnny Johnny Estás poco atento Estás poco atento Ay que vida Gitano Gitano nos dice Que nos están masacrando Y encima todavía Quieren puntos Haciendo trampas Hablú de trampas En metanay Por favor Venga hombre Joder Todavía se pegan Aquí Me cago en la puta Vale Quiero que quede claro Que yo esto no lo habría sabido Vale De hecho He tenido que He tenido que decir La respuesta Porque yo sabía Que la respuesta Correcta Era Todas son correctas Pero si es verdad Que por ejemplo Vivare Y Tocititi Tienen pre-evolución Que tiene el mismo tipo Con lo cual Había que matizar Ese pequeño detalle Vale Siguiente pregunta Para Pedacero Pedacero Hostia Que pasa Me has puesto A mi la difícil Si Que yo no tengo Ni idea De a que le toca Cada pregunta Yo solamente La pongo Eso dices Eso dices Eso dices Pruebas no tenemos ¿Cuál de los siguientes Videojuegos No cuenta Con su propia Serie animada Pedacero Vale Y voy a Y antes de decir Antes de decir Las Las opciones Voy a decir Con serie animada Puede decir Una que solo ha salido Un capítulo En Estados Unidos Que no conoce Ni su puta madre Ya contaría Como serie animada ¿Vale? Te digo las cuatro opciones Doom Castlevania Conker Bad for Day O Donkey Kong Country ¿Cuál No tiene serie animada? ¿Cuál No tiene? ¿Cuál No tiene serie animada? Sé que Donkey Kong Tiene ¿Cuáles serán Las otras? Doom Castlevania Castlevania tiene Castlevania la segunda Antes he estado viendo Capítulos de la cuarta temporada Así que eso De hecho Creo que la han estrellado Hoy como dato Sí, sí No era el 12 No me acuerdo No me acuerdo Pronto Pero sí Castlevania Obviamente no lo es Y Conker Bad for Day Queda entre Conker Y el Doom Pero Tiene que ser serie Porque Doom Tiene película ¿Cuál De los siguientes Videojuegos No cuenta Con su propia Serie animada? ¿Cuál De los siguientes No cuenta? A ver Me sería muy raro Que no tiene No cuenta Me sería muy raro Que Conker Tuviera Es Conker Bad for Day ¿No? O sea Bad for Day Voy a decir Voy a decir Que es Conker Porque Doom Me creo que la tenga Conker Bad for Day Y la respuesta Es Incorrecta Es Doom La que no tiene Serie animada Efectivamente Conker Tiene serie Efectivamente Doom tiene película No tiene serie animada Y Conker Bad for Day Tiene una serie Que duró dos capítulos Que solo salió En Estados Unidos Que no la ha visto Ni su puta madre Y es muy mala No me lo creo 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 Efectivamente Es Conker Bad for Day Perdón Doom Conker Bad for Day Si tiene serie Ya digo Lo busqué Para saber Si la respuesta Era correcta Vi el Vi como era la animación Y dije Que puta mierda Vale Hay que pasar Antivirus Pues Vale Pues vamos a por La siguiente pregunta Pregunta Para A Alicia Si no me equivoco Después de Pera Para Alicia Que personajes Aparecen En la portada De la caja Europea De Super Smash Bros Para Nintendo 64 Europea Europea La que salió aquí La que salió aquí En España Efectivamente Las cuatro opciones son Mario Pikachu Donkey Kong Fox Wario Y Zelda Esa es la opción uno La opción dos es Mario Pikachu Donkey Kong Samus Link Y Peach Esa es la dos La tres es Mario Samus Pilarica Link Juan Y Pablo Alborán Y la opción cuatro es Mario Pikachu Donkey Kong Link Kirby Y Yoshi La de Pablo Alborán ¿Qué era de ti? La de Pablo Alborán ¿Me puede volver a leer la segunda opción? La segunda es Mario Pikachu Donkey Kong Samus Link Y Peach Y la cuarta llevaba Yoshi La cuarta es Mario Pikachu Donkey Kong Link Kirby Y Yoshi Voy a decir esa La cuarta Y la respuesta es Correcta Correcta Efectivamente En las otras tres opciones Hay personajes que no salen En Marlboro Para 64 Porque Wario Y Zelda No están seleccionables En Marlboro Que es de la primera opción Y Peach No es seleccionable En Marlboro Que es de la segunda opción Y bueno La de Pablo Alborán Yo pensaba que también Que era la buena Pero Ahí me había equivocado yo No porque Pablo Alborán Si es seleccionable Es secretísimo Es secretísimo Es secretísimo Esa Pilarica La que nos ha fallado Pilarica Efectivamente Esa sale como ayudante Esa sale de Vale Siguiente pregunta Vamos a quitar esta Pablo Alborán es DLC Pablo Alborán es DLC Le están metiendo En el Smash Remix Esa que hacen Vale Pregunta para Copu ¿Cómo se llama La máscara Que acompaña A Crash Bandicoot? Me estaba Chupando los dedos Con lo de la máscara Bajo Aku Aku Uka Uka Guagua O Pyro Eh Aku Aku ¿No? Si Marcamos Aku 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 Efectivamente Bien Bien Buena 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 A la cara Está salido Está salido Facilita Vale Pregunta para Pera Quien es el miembro De más edad De más edad Del team Caotix Vector Espío Charmy O Mighty Detallamos lo que significa Más edad Que el personaje En el lore De la serie Es más mayor No que haya salido antes Ni nada por el estilo Sino que ¿Quién coño es Mighty? Es que yo El team Caotix Que tengo en la mente Es el del Sonic Heroes Y son Vector La abeja Que no me acuerdo Cómo se llama Y Espio Hombre a ver La pregunta es de Super J Perfectamente Mighty Puede ser troll Ah Vale Puede ser O a lo mejor es Mighty Y la hemos liado ¿Sabes? Yo me había ido al Dark Team Y te había dicho que Shadow Porque es un androide De mil años Pero Mighty Pablo Alburán Dice por aquí Sé que la abeja no es Porque En aquel tiempo En el manual Yo esto me lo leía Y la abeja Era un extraño O algo así Y entre Espio Y Vector Es que Es que No No Tengo una puta idea Tengo una puta idea Puedo pedir el comodín del público Aquí no hay comodín Es de eso hijo Tú me has visto a mi cara De Carlos Llobera O algo Puta Puta A ver Es que Hay cuatro opciones de una Y si falla Por la falla Me sale decir Vector Porque es el más grande Es fuerte Pero Pero Espio Con su pinta ahí De yo voy a mi puta bola Bueno A lo mejor precisamente Por ser tan edgy Es el más adolescente No Hace la mierda Vector Marcamos Vector Yo también diría Vector Sí Respuesta correcta Efectivamente Vector Es de los pocos personajes De Sonic Que es Adulto Que no tiene 16-17 años Mighty existe Mighty existe Sí Es un personaje Antiguo Que salió en Sonic Mania De DLC Y que en su inicio Era miembro del Team Caotix Pero es Sonic Es otro Sonic Es un armadillo rojo Que yo al Sonic Heroes Le eché mis horas Hasta conseguirlo al 100% Pero efectivamente El personaje más mayor En edad Es Es Vector Vale pues Charmin tenía 6 años Charmin es un niño Charmin tiene 5 o 6 años No me acuerdo Espio tiene 16-17 Si no recuerdo mal Es de la edad de Sonic Y esa gente Y Vector Si no recuerdo mal Tenía 25-30 No me acuerdo O sea era un adulto Pero bueno Has acertado Enhorabuena Guay Punto para ti Siguiente pregunta Alicia Cuéntame ¿Quién te regala El traje azul En Zelda Ocaína of Time? ¿Ruto? ¿El rey Zora? ¿Seik? ¿O se debe comprar? No te la regalan Repito ¿Quién te regala El traje azul De Zelda Ocaína of Time? Que te veo ahí Que te veo ahí afligida ¿Ruto? No lo sé ¿El rey Zora? ¿Seik? ¿O no se O no se No te lo regalan Se debe comprar? Gracias por los followers Chicos No estoy leyendo los followers Perdonadme H7 y H7 Por cierto 105 personas 105 personas Cada vez más Esta triunfa El copurista Está a punto de degollarte ¿A mí por qué? Yo pienso que botella No sé Yo ya la lié una vez Con la botella ¿Has dicho Ruto, Sheik? Ruto El rey Zora Seik O no te la regalan Se debe comprar Voy a decir El rey Zora Marcamos rey Zora Correcto El rey Zora Te la entrega Después de descongelarle También se puede comprar También se puede comprar Pero efectivamente Te la regala el rey Zora Después de descongelarle Por 200 rupias Además Eso lo tengo muy reciente Porque lo hice El otro día Efectivamente Puntito Para Nuestra queridísima Alicia Y bueno Pues otra Otra sección Que nos hemos ventilado Chicos No está mal Repasamos Marcadores Vamos a repasar Marcadores Alicia tiene 5 puntos Copurista en cabeza Con el número mágico 13 puntos Y Con 10 puntos Muy cerquita del líder Pero a 0 Y ahora llega La última La última sección Que La sorpresa Es que Va a ser el chat El que va a elegir Cual de las 5 secciones Que hemos jugado Se repite Hola Así que ¿Lo hago yo? ¿O lo haces tú? ¿Estás tú con ello? Vale Pues Ahora os va a poner Aquí mi ayudante De cámara Os va a poner Una Una Poll Para que votéis Desde el chat ¿Vale? ¿Cuál de las 5 opciones Queréis que se repita? ¿Vale? Te ponlo 3 minutillos Y mientras Pues yo charlo aquí Un poquito Con Con los invitados Os recuerdo Que las secciones son Game sum respuestas Que es la que acabamos de hacer Preguntas con 4 opciones Te lo resumo así de mal Que es la de los resúmenes Trolles El photo challenge Que es la de los cachitos De imagen De una imagen más grande El Game Music Quiz Que es de música Joder tío Es que si me tolas Y el arte de Johnny 13 Que es la favorita del pueblo Que es la que digo ¿Podemos hacer plan de campaña Por cualquiera de nosotros? Por supuesto Le das ilusión No, gente La de música La de música es la mejor La de música es la oscia Alicia lleva 5 puntos Las profesionales de la música Vamos a dar una oportunidad Chicos Y a mí ya me da igual A mí ya me da igual A Alicia ya le da igual Lo que pasa A Alicia ya A que ha venido a jugar Está guay Está guay Ya digo No sé si va a poner Espera, espera Voy 3 minutos ¿Sabes qué funciona? Como tengo el teclado Guaco arriba Es difícil Vale, vale Así Vale, pues ya os lo he puesto aquí La votación Podéis votar todos Por cual de las opciones Es la que queréis añadir Y bueno chicos ¿Qué tal? ¿Os estáis pasando bien? No le fruta, madre Os está molando la movida Está muy chulo, ¿eh? Está súper bien montado Y súper gracioso Por cierto A ver Todavía no sabemos quién va a ganar Obviamente Yo sigo votando por Alicia Las campeonas Hay penas de bonificación Las campeonas Del anterior Del anterior Trivial Que fue empate Al final Lanzaron Sí Lanzaron un Lanzaron un Un reto al aire De que los que ganasen Es En En Capítulo de reto de campeones Lanzaron el reto al aire Las campeonas Del capítulo anterior Este es el segundo Este es el segundo Este es el segundo Curiosamente el primero Quedó Quedó Empatado En Catarón Mic Y Capitona Pichón Y en este Pues yo sigo votando por Alicia Yo creo que Alicia va a ganar ¿Cuántos puntos se pueden ganar En esta prueba? Hay ¿En esta prueba? Pues depende cuál salga Depende cuál salga A ver Siendo La que menos puntos puedes sacar Esa es la de las preguntas Porque esa es la única Que no hay ninguna manera De repetir Es decir De ganar una De ganar un punto Que no sea de tu pregunta Porque en todas las demás Hay rebotes En todas las demás Hay O en la del dibujo Va por orden No, no va Porque lo hice antes Ahora Pero en cambio En la de las preguntas Es la única en la que no hay rebote Con lo cual Si toca la de las preguntas Si es verdad Que es la que no hay La que no habría posibilidades De que Alicia remontara Pero con todas las demás Se puede Con todas las demás Se puede remontar Ponerla de las preguntas Por si acaso Es que no me escribí de pera Se viene Se viene Pásate una galletica Tío Hombre La verdad que Está Estoy viendo la encuesta Y está entre dos opciones Está Está la cosa entre dos opciones Y bastante Limitado a una O sea La gente está Está queriendo Está queriendo música Está queriendo música Vale Queda ya Muy poquito De momento Somos un 49% A Game Music Quiz Chicos 49% A Game Music Quiz Obviamente No serían las mismas Preguntas Antes de que Antes de que pensé Serían Preguntas Distintas A las que tenemos Gracias Gracias por los follows Chicos Está diciendo Entre dos Dices Y hay 49% Y es como el doble De la barra Al segundo Es una pasada Vale Pues ya se ha terminado Efectivamente Con un 49% Más de 30 votos Game Music Quiz Es la opción Que se repite Así que tenemos De hecho En el último segundo Ha cambiado 50% Un falla por lo que más quieras 50% Así que vamos Al Game Music Quiz No valen canciones De Zelda Betado Betado Vale Pues Dame un segundo Que abro el archivo De la música Aquí lo tengo Vale Y vamos por esta Vale Pues Pregunta Para Pera Vale ¿Las canciones Las mandan también Todos Todas las preguntas Todas las pruebas De hecho Los fans Me mandan el recorte O sea El recorte Lo han elegido Los fans No lo he hecho Yo no he hecho nada Yo lo único que he hecho Es copiar y pegar Eso no dura De 5 de segundo Dura 3 segundos Y no gracias Vamos a darle Pera Para ti Ya sabéis Que hay rebote Os recuerdo Esta es muy fácil Efectivamente Esta es muy fácil Super Smash Bros Brawl En la música principal Dijo al que le ha tocado La canción Del minijuego El Zelda Es que Hablo de puta Las tacones Tengo yo De ser especialista En Zelda Pero es que Es especialista En Super Smash Si efectivamente La respuesta es Super Smash Bros Brawl Temazo Por cierto El de Super Smash Bros Brawl A día de hoy Sigue siendo Una puta patada En latín Además En latín Puntito para Pera Pregunta para Alicia Atenta A ver Ha sonado bastante largo Tengo que decirlo Violines de plástico Al final Puedo volver a ponerlo Ahí la he cortado antes Se me había ido el dedo Vale Yo creo Yo creo que Yo creo que es algo De Yoshi Suena a Yoshi Suena a Yoshi Te la voy a poner Te la voy a poner Son bongos Esos bongos Son de Yoshi La pregunta es que Yoshi Voy a decir Ahora que es muy feliz La canción Yo creo que En el chat hay dilema En el chat hay dilema En el chat hay dilema Yo creo que De la Super NES No es Madre de Dios Es Doom Obviamente Obviamente el drum El eternal El nuevo En el que sale con canela Venga te la pongo de nuevo ¿Hicieron Yoshi para GameCube? Creo que no 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 Ni ningún Yoshi para GameCube Como gato Igual es el siguiente Después del de Super NES Eh Y le voy a decir Es de Pablo El grande ¿No será el Woolly Woods Este? Yo soy Woolly Woods Por ejemplo Voy a decir No Rebote Copunista Que no tengo ni idea Pero tampoco Se la quiero dejar Que apera huevos Por cierto Pregunta del bueno De Deimos Como gato Un saludito Para ti Suena a canción De selección de nivel No sé por qué Se me ha dañado la cabeza Te viene a la mente Para seleccionar nivel Te viene al cerebro La selección de nivel Y voy a decir Nintendo 64 Y voy a decir Mario Asma No, perdona Venga dime uno Yo soy la pantalla Pues digo Yo no Nada Pues rebote Espera Mario Party Mario Party No No te puedo decir El número exacto Pero es un Mario Party Pues venga Dime un número Te tengo que No me puedes hacer esto Ahí No, si quieres 20 y pico Mario Party De hecho No hay tanto Venga No llores tanto No hay tanto Mario Party A ver Hay 12 Mario Party Por lo menos Bueno, pues di uno Venga Mario Party ¿A qué te suena? No sé Por los instrumentos Te puedes más o menos Hacer la idea Del sistema En el que es En dos Mario Party 2 Sí No No, rebote Alicia Yo voy a seguir Con mi Yoshi A tope Voy a seguir Con mi Yoshi A tope Y voy a decir Voy a decir Esperate Antes he dicho El Willy Wood Este Ese fue para Wii U ¿No? El Willy Wood Es el que salió Para Wii U ¿Y hubo uno en Wii? ¿Un Yoshi? Creo que no Yo creo que tampoco No estoy seguro No, Yoshi Me suena que no No Esto es un Yoshi No me jodas Estoy cerca Con el Yoshi Mira, voy a decir El de El de la Super NES Por decir algo El Yoshi's Island El Yoshi's Island El Yoshi's Island De la Super Nintendo Eso De la Super NES Sí No Rebote Copu A ver Si fuese El Mario Party 2 Pues Mario Party 2 Es Mario 1 Y ve Déjame los chistes malos a mí Hostia Mario Party 2 No, no No es Mario Party 1 Rebote Espera No, no Que no he hecho Mario Party 1 No, no No, no No es Mario Party 1 No Pues el Mario Party 1 Pero que no Que no he hecho Mario Party 1 Que era de broma Bueno, pues dime cuál Dime Mario RPG No Espera Mario Party 3 No Ninguno lo habéis adivinado Es ¿Qué era? Es Super Mario Kart No tiene un Es que se parece mucho A la canción del Yoshi Del Mario Party 1 Es Super Mario Kart De Super Nintendo Para ser exactos Las carreras de la nieve Ni idea Ni idea Ni idea, Julio Ni idea Como dato Creo que Ha habido mucho dilema En el chat Porque no lo tenían Tampoco claro Pero creo que sí Que ha habido Un par Que lo tenían Muy 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 pillado Han dicho Este es Mario Kart Esta era complicadilla Esta era complicadilla Vale La siguiente Es Este ha sido Para Alicia Pues para Copu Vale Dios mío ¿Qué es esto? Dios mío ¿Qué es esto? Necesito un poco más Te va a perseguir toda la noche La canción esta te va a perseguir toda la noche Copu A mí te digo Vaya trocitos escogen ¿No? Ya ven Esta le puedes decir a Deimos Deimos es el que lo ha hecho Le puedes ir a Le puedes ir a golpear El que es un traidor Está acostumbrado Mega Man X Mega Man X No Rebote Espera Bueno voy a aprovechar Voy Voy a aprovechar Para mandarle a Deimos Un besazo Que hoy es su cumpleaños Es verdad Cierto Y siendo Felicidades Y siendo Siendo su pregunta Como ha sido también la anterior Pues Un besazo para ti Deimos Aunque seas un sucio traidor Te queremos mucho Y voy a decir que es Bomberman Felicidades Felicidades Bomberman ¿Cuál de ellos? Hay 20 ¿Cuál de ellos? Hay 200.000 Super Nintendo Bomberman Super Nintendo Siga viendo 200.000 No me jodas Johnny Antes nos has permitido Decir la plataforma Pero es que no Pero no había No había 5 o 6 Es una Me ha permitido Con el que había 1 Johnny Joder Di un número Se llaman Super Bomberman 1, 2, 3, 4 y 5 Di 1 Y si aciertas Has tirado Me lo estás diciendo en serio Venga saca un dado Por favor No me hagas No me hagas esto No me hagas esto Vale el 1 al 5 De hecho Vamos a hacer un De hecho va a hacer 1 al 5 Tengo aquí mi cajita De dados de roll Y si es la verdad Y si es la verdad Y vamos a hacer caso A likes ¿Ok? Vamos a tirar un dadico Si sale 6 Vuelvo a tirar Me he partado ya Bomberman 5 Bomberman 5 No Rebote Toma A likes Venga ya Ya la digo yo Bomberman 3 Venga Que no va a hacer tampoco Bomberman 3 Super Bomberman 3 Efectivamente Alicia Wario Está haciendo así Yoni 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 Es como Wario Tío Vale Me lo has hablado Wario Te lo has hablado Wario Efectivamente es el Super Bomberman 3 A ver Sé que Sé que Es un poco En plan de Joder Es decir ¿Cuál Bomberman es? Pero el que hay 5 Pero el que hay 5 Es una vez Si hubiese 1 Pero que hay 5 Os sonará la misma canción en todo Os sonará la misma canción en todo Repetidamente Pues vale Mira la has escuchado Ella me hubiera dado el punto No te preocupes Te lo regalo por ser tan baja A Copo no se lo hubiera dado Que me hubiera dado el punto Venga Anda Premeta 9 Vale Vale Venga Pues pregunta para Espera Tienes que me he perdido ¿Sabes que pasa? Que me lío en cuanto empezáis a dar vueltas Esta ha sido para Copo Para No Ha empezado siendo para Copu Pues luego en orden Pera Y Y A7 H Pues De nuevo a De nuevo a Pera Efectivamente Ya lo digo Es que me lío siempre cuando pasan estas cosas Soy así de tonto Vale Pues venga Espera Para ti Venga Hombre Estamos locos ¿Qué? No No Esto es una putada Esta la vais a sacar vosotros Porque Yo tengo que decir Obviamente Animal Crossing Pero que ahora Johnny es cuando me dice ¿Qué Animal Crossing? ¿Por qué seas hijo de puta? Efectivamente Ahora es cuando Johnny dice Vale ¿Qué Animal Crossing? Vuelve a ponérmela ¿Ves? Y ves Aquí sí que te dejo que me digas la consola Porque solo hay uno por consola No es Esto está atrás de ese Con Kirby nos dejaste decir la consola Y había varios Pues eso te digo Que me vale que me digas la consola Yo creo que es el de la DS Porque me suena la música Y yo solo jugaba El de la DS Ah no Pero también he jugado el de la 3DS Y el de la Switch Espera Espera Vuelve a ponerme la música Hostia puta Super J dice Siendo justo esta canción Sale en dos juegos Pero esta versión Solo una Puedo decirlo mejor por nombre Porque es que creo De los Animal Crossing que he jugado Que sé cuál es Pero Pero es que ahora mismo Dice por aquí Obviamente es el AC Assassin's Creed No sé Me acuerdo del nombre Pero no recuerdo si es de la DS O no Es de ese Voy a decir que es el Wild World Wild World No No rebote Hostia Alicia Pues este es el de Este es el de Este es O sea es que ahora estoy yo Entre el de Wii Y el de 3DS Mira voy a decir Por la sonoridad retro Voy a decir El de El de Wii Voy a decir Efectivamente El de Wii Animal Crossing Let's go to the city Vale a ver Efectivamente Aquí hay que hacer un inciso Esta canción como tal También suena en el de DS Pero no es esta versión Esta versión es la de Wii Es muy Las notas así son las mismas Pero esta es la versión de Wii Muy bien traído lo de Alicia Porque efectivamente suena a Wii No a No a 3DS Puntito para Alicia Os pongo aquí a todos en mi lista negra Vale Pues Pregunta para Alicia A ver que Limpio pantalla Pregunta para Alicia Pregunta para Alicia Que mazo la verdad Es esto ¿Esto que es? Socorro por otra vez Otra tía loca Y se va jodiendo slap No tengo ni idea Estoy mirando a tus fondos Estoy mirando a tus fondos de pantalla Para ver si me inspiro No sé De verdad Por deducción Mira Ponlo otra vez Mira os voy a dar una pista No os vayáis Por los juegos Que suelo jugar siempre Este juego No se suele ver en mi canal Por cierto Por cierto Otra pregunta de Deimos Felicidades Deimos Estoy Estoy super perdida Estoy mega perdida Estoy mega ultra super perdida Dice por aquí Entonces es un Pokémon Dice Esto suena mucho a Resident Evil Dice por ahí Al Vilas Resident Evil Vilas Te imaginas a la Dimitrescu Con esta canción Claro La que se pone para dormir Estaban Entonces Mira voy a pasar Porque no tengo ni idea Pero ni idea Es que ni por la instrumentación Rebote copum Metí a la piscina Y digo Super monkey ball Por decir algo Pero vamos Ni de coña El monkey No No Es monkey ball El rebote Es uno de los monos Que van en las pelotillas Dando vueltas Si Es ese Pero no es ese Espera Yo voy a decir Es que suena Kirby Todo suena Kirby Todo suena Kirby Kirby es máximo Kirby suena en todos los lados Ante la duda Suena Kirby Cuando la música es feliz Es Kirby Pórmelo 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 otra vez No tengo Es que no tengo Ni puta idea Es que Idea es Por aquí ¿Dudas? Kirby Ante la duda Kirby Ningún Kirby Tiene esta instrumentación Este slap En el bajo Como ha dicho Galaxe Espera Un último intento Que hay algo Que me está inventando Venir Esperaré Espera Espera Mario Party No No es Mario Party Ninguno Rebote Ningún Mario Party Es Alicia Mira voy a decir una cosa Voy a decir un juego Al que nunca he jugado Y no sé ni como suena la música Pero lo voy a decir Porque tal Venga dale Super Mario RPG Super Mario RPG No rebote Copu Digo a ver si cuela Coño que se te va a dar el anillo ese Coño De hecho ha sido una promo Alba Un autopromo a la buena de Alba A ver Has dicho Que Nunca lo has jugado en tu canal O que no se lo has jugado Que es un juego Que en mi canal Apenas se ve No digo que no lo haya jugado alguna vez Pero que no es de los que Me llaman O sea Que es un juego O sea que te puedes quitar un montón de sagas Muchísimas sagas Pero A ver Espera Es que claro Eso es porque tengo que ser reciente Creo yo Es un juego Que todo el mundo juega Pero que yo Ni no juega Puedes sacar algo de ahí Esta es muy difícil Esta es muy difícil Among Us no es Among Us no tiene este ritmo A ver Juego con ritmo Me suena el Fall Guys Me suena el Fall Guys Es el que tiene la música así Más chula Pero Fall Guys Es que Fall Guys Creo que nunca lo ha jugado en directo Creo Y por lo que ha picho Dice que a lo mejor lo ha jugado en directo Joder Me estoy hecho en la picha de Leo Este es el segundo turno Sí, sí, si fallas esta Tú ya no puedes adivinar ¿Cuántos puntos tiene Pera? 11 Y tú 13 ¿Yo? 13 O sea Que si lo aciertas Pera Tendría 12 Si lo aciertas Pera Si lo aciertas Pera Te puede acercar Me la da a jugar, eh Juégatela, venga Fall Guys Fall Guys Sí Te la has sacado ¿O no? El Fall Guys Esta canción es una de las tantas canciones que suenan en el Fall Guys Y con esto queda coronado Es que ponen unos trozos Que efectivamente este es un juego camino, me llama mucho la atención, pero si lo he jugado una vez en el canal, una vez, una única vez Una vez que estaba la play aquí puesta Yo se lo he jugado Yo de hecho le he echado bastante horas, no bastante, bastante horas, pero sí que le he echado más cuantas horas Y teníamos el plus Sí, principalmente porque teníamos el plus Vale, pues, última pregunta Última, última, última pregunta O sea, que ya he ganado Y es para Copurista Let's go Efectivamente, Copurista ya puede considerarse vencedor A por el récord de puntos, gente, a por los 15 puntos Atención Por los que dicen, venga, ahora toca Kirby Te la vuelvo a poner Hasta ahora no puede ser cualquier cosa ¿Es el Pac-Man Championship Edition? No, rebote, espera Voy a ponerlo Está ido por aquí Es Kirby Es que Empezó a hacer wild por aquí Tremendo temazo Pero yo creo que Es que tengo un problema Me suena a dos cosas Es de estos temas que pasan desapercibidos Me suena a dos cosas Venga, dale A ver qué te suena Cuenta Sorpréndeme Es que Voy a decir una Porque si digo la otra Y me vuelve Voy a decir Sonic Forces Sonic Forces Sonic Forces Sonic Forces Correcto, Sonic Forces Efectivamente es de La otra opción es de Bomberman R Es de Sonic Forces La otra opción es de Bomberman R O sea, tiene que ver Lo que pasa es que el Bomberman R Yo le tengo Y me recuerda la música Pero no la recuerdo Tan, tan, tan animada Es similar Efectivamente es de De una de las pases De Sonic Forces Efectivamente Bueno, pues Oye Al final Ha quedado bastante Bastante parejo El marcador Alay se ha Se ha quedado Un poco más abajo Con 7 puntos Copurista Se alza ganador Con 14 puntos Y Pera 12 puntos Como Con la energía Estaríamos empatados Ahí queda eso Ahí queda eso Y si la de Metana Estaría ganando A Metana Incluso Lo que me ha adelantado Muy buena Muy buena Oye pues Os ha gustado Os ha molado El Te parece que no Pero entretiene Campeón del segundo Trivia Game Room Copurista Con Con récord de puntos Pues si no recuerdo mal Fueron 12 Fueron 12 También es verdad También es verdad Que en esta versión Puedes hacer más puntos Porque como lo hice Con Copurista Perdón Con Mike y con Pachan Ahí se podía hacer menos puntos Así que El récord si es todo tuyo Pero bueno 7, 14 y 12 Muchísimas gracias A los tres Por haber Participado Me alegro un montón De que lo hayáis pasado bien Y por supuesto Muchísimas gracias A las 107 personas Que nos están viendo Ahora mismo 107 personas Aquí en el stream Viendo el segundo capítulo Del Trivial Games Room Se dice pronto Se dice pronto Pero efectivamente Os Os Pido Por favor Fervientemente Con toda mi alma Y todo mi corazón Si alguno de vosotros Que me estáis viendo No sigue A alguna de estas personitas Por favor Hacerlo A Laix Es una chica Súper maja Que toca súper bien El violín Y es Es un amor de persona Copurista Ya sabéis Que le adoro Y que además Es una eminencia En Zelda Y Peracero Tiene unas ideas Que de verdad Son súper graciosas La serie que está haciendo Ahora mismo De Mayoras Mas Es puro oro Puro oro Que sepas que me faltan Un par de pruebas Para el proyecto Que ya te comenté Y además Efectivamente Me ha comentado cosas Muy 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 difíciles Así que Si no lo seguís Por favor Hacedlo También decirlos Como ya habéis visto Todas las preguntas Que hago para estos Y que haré en futuros En siguientes capítulos Las ponéis vosotros Necesito más preguntas Así que pasados por mi Discord Que tenéis ahí los canales Para donde poner Cada una de las preguntas De las opciones Y también podéis dar ideas De a quien podemos invitar Queridos invitados Alguna persona Que queráis mandar A este Destrozo de vida Alguien que diga Ay pues este Estaría guay Que se lo mandásemos Al Rubius Al Rubius Se lo pedí a Ibai Pero de momento Me ha respondido Se ve que está liado Guay 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 Bueno Lo he dicho De verdad que me alegro Un montón de que lo habéis pasado bien De nuevo os doy las gracias Por haber venido Y a todos Pues deciros Que esta fracción Estará en un destacado Tanto en el canal de Twitch Como cuando me acuerde Y me ponga Pues lo subiré al canal de YouTube Para que lo veáis Todas las veces que queráis Cuando me acuerde Y lo ponga Jajajaja